Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti Y sus productos Mentisan y Mentisan Plus Porque con salud Todo es posible Cegip Protegiendo tu salud y la de tu familia Amplía la vigencia de cédulas de identidad El Cegip Con su pueblo Junto a 8 refrescantes sabores La cascada Orgullosamente boliviana Con Viva tienes una experiencia beneficiosa Activa una línea prepago Y recibe hasta 5000 megas de regalo Sean bienvenidos al QD Show Para esta noche tenemos una gran invitada Directora General Ejecutiva del Cegip Patricia Hermosa Y todos nosotros celebramos El Día de la Madre en el desafía a tu conductor Y un nuevo sector en el QD Show Develando detrás de las acciones de las personas En Personaje Oculto En realidad perdida El primer juicio a un hombre lobo El caso Roma Santa Quédate con nosotros Abrígate bien y disfruta del QD Show Con sus anfitriones Fabio Buenas vibras Bienvenidos al QD Show Alan Buenas noches Ciudad de la Paz Buenas noches Bolivia Y buenas noches A todo el mundo Que comenzó El QD Show Esperemos que los 5 inicios Estén en el backstage Silvia ¿Cómo están? Muy buenas noches Yo súper feliz de estar junto a ustedes Porque hoy luego de dos semanas Hay Realidad Perdida Y Freddy Bueno señores ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos Un abrazo gigante para todos ustedes Y tengo que decir que somos más de Medio millón de seguidores Muchas gracias Muchas gracias a todos Buenas noches chicos Buenas noches Les debemos una celebración Señores No esperábamos Nuestras predicciones eran que sería la siguiente semana Pero gracias a ustedes hemos alcanzado la meta mucho más antes Así que estén atentos a las redes Porque vamos a celebrar junto a todos ustedes esta gran meta Exactamente Medio millón Es increíble Muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo la transmisión En estos momentos En el Facebook del QD Show Denle like y comparten la transmisión Y también a través del canal Bolivia Joven Esta semana les debemos una transmisión que hemos prometido Así que atentos señores En la semana vamos a tener transmisión Atentos al día Exacto También en el YouTube por favor En Bolivia Joven Pongan, suscríbanse Estamos rumbo a los 100 mil Vamos que se puede Tenemos que tener esa placa ¿Qué? Esa placa Exactamente No sean así Necesitamos la placa ¡Queremos la placa! ¡Ya hay lugar! Otra vez hay lugar Vamos señores Hoy Yo tengo una pregunta ¿Qué? Fabio por favor O sea TikTok es una red Fabio por favor En la que estamos creciendo con las entrevistas Todo muy bien Pero ¿Cuándo se vienen los TikToks De los conductores del QD Show? Próximamente Queremos verlos bailar Queremos verlos saltar Queremos verlos hacer hacer cerveza Pero comenzé tú ¿Cómo comenzé tú? Yo puedo de mi parte Dale Si llegamos Para el especial Grabemos un buen TikTok Unos buenos Porque en TikTok Hoy ya hemos pasado los 40 mil Exactamente Mira vos Creciendo ahí en esa red Ahí bien Y no hemos bailado Tanto que aplauden No puedo Aplaudimos Tú también Tú también aplaudes ¿Sabes qué es lo peor? Que ninguno de los tres Grabamos bailes En nuestros propios TikToks Hablando de TikToks Hay que ver El TikTok más top 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 que tenemos En este momento Es el de Alan A la gente le gusta sufrir bien En un desafío Fue durísimo Trending topic Totalmente Durísimo A la gente le gusta ver mi sufrimiento Bueno señores El sufrimiento también Los inicios y finales De Fabio Vamos a tener Ojalá que aparezca Por favor Yo por eso le decía Cuidado Porque solo entrenó Ya esta es la sexta vez Que grabamos Gracias a Fabio Y de eso Por eso vuelve La escuda crítica Y de eso debería haber También TikToks También Bueno señores Hoy tenemos un programa Extraordinario Porque la verdad Viene como anillo Al dedo El hecho de una entrevista Extraordinaria Vamos a hablar De lo que han pasado Muchas cosas El año pasado Se están descubriendo más Y más la verdad Y hoy hablamos Con una persona Que vivió en carne propia Ese gran problema Que hubo el año pasado La verdad La doctora Patricia Hermosa Nos va a contar Muchas cosas Y también de la labor Que se está haciendo Pues ahora ¿No? En un seguimiento Mucho más humano Y mucho pero mucho más Con la gente Y con la sociedad Con vocación de servicio Totalmente Como tiene que ser Así que estén atentos Por favor A nuestras redes sociales YouTube Instagram Facebook Y Tik Tok Así comenzamos El Q de Show Comenzamos De esta manera Vamos Comenzamos El desafío A tu conductor Aquí en el Q de Show Hoy vamos a celebrar A la mujer más hermosa De la vida Hablamos De las madres Esas mujeres dedicadas Que se preocupan Por nosotros Día tras día Y estamos junto Con Rodrigo Rodrigo Bienvenido hermano Al Q de Show Y estamos con unos Lindos paquetes Que les vamos a dar De regalo A las mamás Hermano Cuéntenme un poquito Que tiene el paquet Aquí adentro Hay un licor De café Con licor cremoso De café con hierbas Hay tres alfajores Hay tres alfajores De diferentes sabores Muy deliciosos Y también Una mini torta Comenzamos De esta manera El Q de Show El despía Tu conductor Vamos Señores Señores Encontramos a nuestra Primera participante Señora Marcela Bienvenida al Q de Show Muchas gracias Buen día A ver Señora Marcela Facilito Le voy a dar una pizarra Y le voy a dar un bolí Un marcadorcito ¿Quién va a participar? ¿Cuál de sus hijas va a participar? Catherine Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a lanzar tres preguntas Y la señora Marcela Va a anotar aquí su respuesta Y Catherine También tiene que Anotar la respuesta Y mostrar al mismo tiempo La pizarra Primera pregunta ¿Cuál es el color favorito De tu mamá? ¿Lo va a soplar la hermana mayor? A ver, a ver, a ver ¿Qué respondió? Posando la cámara ¡Correcto! Lila Muy bien Segunda pregunta ¿Cuál es El animal favorito de tu mamá? ¿La mascota favorita? A ver Tres ¿Está bien? ¿Está bien? Marcela Tres Dos Uno A la pizarra Vamos a mostrar Y Perro Perro ¡Correcto! Van dos Última Pregunta Y se va a llamar Esta cajita que tiene Pastelitos, alfajores Y un licor ¿Cuál Es el plato favorito De tu mamá? Tres Dos Uno De vuelta ¡Correcto! Plato paseño ¿Le gusta el plato paseño, señora Marcela? Parece que soy de Tarija ¿Y eso qué es de Tarija? Oiga Hermosa Pásame esto Le hago la entrega Para que en estos momentos, señora Marcela Le agarro la pizarra Y le hagas la entrega Y le des un regalo a tu mamá ¡Feliz Día de la Madre! ¡Gracias! ¡Un abrazo, por favor! ¡Qué lindo! Vamos a ver ¿Cuánto conocen a sus mamás? ¿O cuánto conocen a sus esposas? Aquí En el Tude Show ¡Suscríbete al canal! Es una experiencia beneficiosa Prepago en vivo así que es otra cosa Tu chip bien recargado De megas se llenamos Navega con bolsas ilimitadas Disfruta doble carga que te encanta También tienes... Ven a Viva y recibe 3.500 megas Más 10 bolivianos de crédito Y si tu primera recarga es superior a 10 bolivianos Te damos 1.500 megas extra Y WhatsApp ilimitado Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos ¿Con resfrío? Mentisam Plus Día Te reanima al instante y evita los malestares durante todo el día Mentisam Plus Es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien Si los síntomas persisten consulta a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud El sabor que más te gusta La cascada lo tiene Ocho refrescantes sabores Cuatro diferentes presentaciones Cascadas sabores Porque primero está lo nuestro La cascada orgullosamente boliviana Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano Para la reducción de contagios por COVID-19 Se amplía la vigencia de las cédulas de identidad Y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio De acuerdo con el Decreto Supremo 4497 Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad Los esperamos de lunes a viernes De 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país El CEGIP con su pueblo ¿Qué es el CEGIP? Es el Servicio General de Identificación Personal Que tiene la función de emitir Todos aquellos documentos de identificación personal Dentro de Bolivia Los mismos son necesarios para poder llevar a cabo Una serie de distintos trámites legales en todo el país De igual manera son exigidos con carácter obligatorio Para poder identificar a cada ciudadano Dentro del territorio nacional Cabe destacar que entre los diversos documentos Que emite este ente oficial Se destacan la cédula de identidad Y la licencia o certificado para conducir Sin dejar de lado que la cédula es un documento necesario Para todos los ciudadanos de Bolivia Si sientes algún síntoma de la gripe o resfrío Yo te recomiendo que vayas a una farmacia Y te compres Mentisan Plus Día y noche Con vitamina C Sabor a frutas Y sin azúcar Fácil de llevar a todo lado No te olvides Que el sobrecito genera 30% menos de desechos Mentisan Plus Es un producto de Drogería Inti Porque con salud Todo es posible La labor gubernamental Es tal vez conocida solamente por los actores representativos Los que nosotros elegimos Como parte de la democracia Que la vamos construyendo día a día Pero esa rueda gubernamental Esa rueda, ese sistema Funciona con cientos de personas Que día a día trabajan Pero de sol a sol Para que ese sistema funcione Nosotros tenemos la obligación Y sobre todo el derecho A elegir a nuestros representantes Y ellos tienen un trabajo muy difícil De elegir a sus colaboradores Colaboradores que terminan Haciendo un trabajo Muy Pero Muy Responsable Para que las cosas Día a día Funcione El entorno De el expresidente Evo Morales Es seguramente Uno de los entornos Con más anécdotas Porque ha sido el presidente Que más gobernó Nuestro país Y que También Se va a contar Cientos Y cientos De anécdotas Y de historias Porque Por más De que haya personas Que lo critiquen Y que lo quieran Nadie puede negar Que el expresidente Evo Morales Es Y va a ser Uno De los hombres Más importantes Si no El más importante Representativo Que ha tenido La política boliviana En nuestro país En su entorno Durante una década Una persona La acompañó La verdad Este El trabajo Que realizó Fue extraordinario Porque todo el entorno No solamente La quería Y la admiraba Sino ejercía un respeto Y admiración Más allá De lo que Incluso El mismo expresidente Podía generar Había un cariño Y una empatía Para desgracias Y situaciones Que uno A veces no entiende Corazares del destino Ese entorno Que sigue Y tiene que ser A veces Muy reservado Terminó exponiéndose Por todo lo que Ya conocemos Y por todo lo que Sucedió Hace más De un año Una de las injusticias Para mí Tal vez La injusticia Más fuerte Y vil Que comete El gobierno Para unos Golpista Y para otros De transición La verdad Fue La detención De la jefa De gabinete Del expresidente Evo Morales Hoy Con nosotros Una de las personas Que Personalmente Por las referencias Que tengo Muy aparte De ser una gran Trabajadora Y una gran profesional Es un gran Ser humano Hoy Estás ejerciendo Una dirección Que Para mí Es extraordinario Que ese lado humano Lo estemos viviendo Hoy en día Está en el CEGIP Y vamos a hablar También de eso Con nosotros Patricia Hermosa Esta noche Patricia Hermosa Directora general Ejecutiva Del CEGIP Abogada de profesión Fue nombrada Jefa de gabinete Del ministerio De la presidencia En la gestión Del expresidente Evo Morales Tras su renuncia La nombró Su apoderada Para poder Tramitar su postulación El 2020 Asumió Como directora Del servicio General De identificación Personal Del CEGIP Patricia Hermosa Es nuestra invitada Esta noche En el Cude Show Patricia Hermosa Están trabajando más Todavía Y que te hayas sacado Tiempo para verlo Y demás Es para mí gratificante Muchas gracias No a ti Coméntame un poquito Ya para que entremos Y todo esto Este ¿Cómo es Volver a ver Otra vez El movimiento estatal Desde otro lado Desde otra Desde otra Perspectiva Tú lo veías En otro trabajo Que lo vamos a hablar ¿Cómo lo sientes hoy Y ahora este nuevo Este nuevo trabajo fuerte Distinto Administrativo ¿Cómo te sientes? Estoy feliz La verdad que el CEGIP Es una institución Grande A nivel nacional Y estoy tratando De hacer Claro Cumplir todas las normas Tanto la administración Pública Pero hacerlos De una forma Más humana Un CEGIP Más de índole social Estamos implementando Programas Que lleguen A las personas Que sean Como dice el presidente Luis Arce Que dejen de ser Funcionarios Y sean servidores públicos Que vayan Donde lo necesitan Estamos implementando Programas Para personas Con discapacidad Para personas Que están en centros médicos Para una madre Que ha dado a luz Para una persona De 90 años Que no pueda ir A nuestras oficinas Estamos llevando A los operadores Hasta donde se encuentren Sin costo Alguno Solo pagando La cédula De identidad Estamos con programas También de licencias Tratando de llegar A municipios lejanos Donde las personas No pueden acceder A salir a la ciudad Para tener este requisito Para trabajar Tú sabes que Te piden la licencia Para un trabajo pequeño Para estar de taxista Para estar De mototaxista Entonces estamos Llegando a los municipios Lejanos Llevando todo lo necesario Haciendo convenios Con la policía Con los centros médicos Para poder llegar A nivel mundial Ha cambiado La situación De las personas Ya no pueden salir Como antes Desplazarse Ahora tienen que Ver por su salud Claro Está más complicado Todavía Y el área rural Peor Si antes estaba Aislada De por sí Por el área urbana Hoy es hasta Ya catastrófica La realidad Y ustedes están intentando Ir a estos lugares Es muy loable Lo que hacen Pero creo que la pregunta Tengo que hacerla ¿Cómo encuentras Al seguir? Porque estás haciendo Un trabajo humano Que se está viendo En ese tiempo En muy corto plazo ¿No? Lo encuentras bien Seguía trabajando O sea La pandemia Obviamente Nadie puede negar Que seguramente Han parado Todas las instituciones Pero ¿Cómo lo encontraste? Bueno En primer lugar Encontrar al CEGIP Prácticamente desmantelado Se ha adquirido Materiales Que no tenían Los mínimos requisitos De seguridad Se han olvidado De muchas cosas En tema presupuesto Prácticamente Han copiado El anterior presupuesto Y lo han Lo han puesto Sin ver Los nuevos requerimientos Tanto de índole De salud De bioseguridad Bueno Es un tema Que lo he manifestado Varias veces Que lo he denunciado Había gente Que ha entrado A trabajar Y desde que entró Tenía teletrabajo Nunca había empezado La institución Entonces Cuatro o cinco meses Que ganaban Y no sabían Dónde estaban Y no sabían Dónde estaba Sí exactamente Pero bueno Estamos dando la vuelta A eso Dejando a un lado Y tratando ¿Pero qué se hizo Con ese material? Había que usarlo O sea Es un material Que yo escuché Esa denuncia Era un material Si no me equivoco Tiene un nombre especial Poach Exactamente El Poach Ya no cumplía Las mínimas Las medidas Y las especificaciones Que se necesita Para un carnet Para obviamente Ser un carnet De un país ¿No? Te representa ¿Qué se hizo Con ese material? O sea Se tuvo que desechar O fue una Bueno Había dos clases De materiales Uno El Poach Que se olvidaron Poner Las medidas De seguridad El escudo Nacional Se olvidaron No sé cómo Y ya se había Empezado a utilizar Entonces nosotros Llegamos cuando ya Estaba siendo utilizado Como era un material Malo Incluso causó Retrasos Porque se quemaban Nuestras impresoras Bueno Bueno Pero ya No podía Dejarse De ser utilizado Ya se empezó A utilizar Había un segundo material Que lo recibimos Que lo habían comprado En la anterior En la anterior gestión Y era Este sí Totalmente No se podía usar Era La cédula El papel Que no cumplía Con los requisitos Igual el mapa De Bolivia Estaba mal Lo habían hecho mal Ese material Lo tenemos Se tiene que desechar Nosotros vimos La forma legal De hacer Que la empresa Pierda Y no el Estado Porque realmente No estamos En una situación Que no podemos hacer Que los bolivianos Paguen errores De un gobierno De facto Entonces Vimos la forma legal De que La empresa Sea la que tenga La pérdida Tenemos alrededor De dos millones De De este material Que debe ser destruido Todavía no lo hemos destruido Tenemos que Coordinar con nuestro ministro Lo hace Al igual que se hace Bueno Algunos casos Como la droga Totalmente Entonces Pero que A ver Este Parece gracioso ¿No? O sea Que se olviden Del escudo nacional En el pouch Y que hagan mal El mapa O sea Yo Esto Que estamos En En el país ¿De qué? O sea Es Suena absurdo Esto parece historia O sea Creo que cualquier otro Que vea esto Desde De afuera Dicen Oye ¿Qué ha pasado? ¿No? Tú ¿Cómo lo sentiste? Es indignante ¿No? O sea No hay otra palabra Bueno Yo pienso que cualquier persona Que entra a una institución Dice Bueno Yo me dedico a hacer cédula Licencias Mínimamente veo De qué está Como es la licencia Necesitas ser Profesional Y la estudias La ves ¿No? Pero bueno Tenían otras intenciones Nuestro ministro Dio a conocer La lista De 594 personas Que eran investigadas Entonces Se usó la institución Con otros fines ¿No? Fines de investigar A la gente Como tú sabes Tiene razón Me acuerdo O sea Incluso salió en la lista La hijita Del ex vicepresidente O sea Llegaron a la A la situación Absurda ¿No? De mandar El nombre O sea No Bueno Realmente hay cosas Que tú has debido ver eso Seguramente debe estar Incluso en los informes Sí Que es verdad O sea No era un invento Sí Estaba mi nombre Era la Quinta persona En ahí Pero bueno Usaron la institución Para otro tema ¿Sabes? La ley nos hace A nosotros Guardianes De los datos De los 11 millones De bolivianos Pero no dueños Nosotros somos Guardianes De estos De estos datos ¿No? Y ellos Vulneraron la norma Empezaron a buscar Y como tú dices Estaban en la lista Incluso periodistas Historiadores Gente que apoyaban más Pero Y ahí viene la pregunta Tú dices Son guardianes exactamente Eso no te hace dueño De la información Es más Todos tenemos derecho A que no se De a nadie Nuestra información Claro No es la única forma Que el CEGIP De la información Es pues con una nota judicial Etcétera Tiene que haber Una petición estricta Que cumple las normas Si no el CEGIP No tiene por qué O sea Por más poderoso que seas Dame la información No te la van a dar Es Es lo correcto Pero bueno Son cosas que O sea Te topaste con un CEGIP Que estaba Dado a la vuelta ¿No? Fue fácil recomponerlo Porque tampoco es de que Hay habido Bueno la pandemia También hizo que no se trabaje Mucho entre comillas ¿Fue fácil recomponer Intentar de que Funcione? Al principio Te soy sincera Me costó mucho Incluso me sentía un poco frustrada Por las tilas que teníamos A nivel nacional La gente dormía En Santa Cruz Cochabamba Y bueno En La Paz no era tanto Pero si había muchas filas Muchas filas Entonces me sentí un poco frustrada Porque bueno Entras a una institución Piensas Entras a trabajar A las 6 de la mañana Y dices Voy a estar aquí Hasta las 11 de la noche Para resolver Pero es cosa que No podíamos resolverlo En uno o dos días ¿No? Era un acumulo De muchos factores Entre que no se había atendido Casi un año Por el tema De la pandemia Luego por la Bueno el teletrabajo Y otras cosas Que hubo que no Habrían las instituciones En su totalidad A esto Fin de año La inscripción A universidades Colegios Fuerzas armadas El bono contra el hambre Que fue complicado Claro Que se complicó totalmente Todo se vino encima Al CEGIP Entonces Pero bueno Implementamos varias medidas Recuerdo que en Santa Cruz Hicimos trabajar A los pobres funcionarios De 6 de la mañana A 11 de la noche De lunes a domingo Entonces Yo creo que la mitad De los funcionarios En Santa Cruz Me odian Pero era el departamento Que más filas Teníamos Claro Sí Entonces Trabajamos de lunes a domingo Llevamos gente De aquí De La Paz Los mejores operadores Hay operadores muy buenos En La Paz Que llegan a hacer 100 cédulas al día Entonces llevamos Dos de aquí Dos de Chuquisaca Que pueda minimizar un poco También hubo críticas Con eso Malinterpretaron Pensaban que Habíamos llevado funcionarios De otro lado Que los iban a sustituir Pero bueno Ya Ahora Si tú vas A una de nuestras oficinas Puedes ver Que ya no hay fila Que tranquilamente Puedes sacar tu cédula Tu licencia Entonces ya Ya estoy A manejarlo un poco Claro Porque era complicado Claro En los primeros dos meses ¿Cuántas células Habrán tenido que gestionar? ¿Tienen el dato Más o menos? Cerca Sí Bueno Ahora Desde que yo ingresé En noviembre Estoy un poco más De cinco meses Hemos emitido Un millón 500 mil cédulas Entre cédulas Y licencias Ah bueno El CEGIP Tiene un promedio De emisión De documentos De alrededor De un millón y medio A dos Anual O sea En cinco meses Hiciste lo que había que hacer En un año Sí En cinco meses Hicimos eso Pero fue Por varias políticas ¿No? Porque también Descentralizamos Llevamos a los municipios Entonces Ya Ah bueno Pero también Han colocado Una de las personas Con más experiencia Que podía existir En el ámbito De la gestión Pública Porque Cinco meses Lograr Lo que se hace En un año No Es para récord Tal cual Es mucha gente Estás hablando De cuánto Casi el 20% De la población Boliviana O sea Y ha renovado Y vas a seguir O sea Vas a cerrar Con tres millones Este año Seguramente ¿No? Veremos Te doy un dato Muy interesante El CEGIP Hasta ahora Desde el 2011 Ha emitido Alrededor de 23 millones De documentos Nosotros somos 11 millones De bolivianos Es decir Que los bolivianos No valoramos La cédula Salimos un fin de semana La perdemos Vamos al banco Nos da flojera Volver Lo hemos dejado Perdemos la billetera Entonces Entonces Es un problema ¿No? Realmente Si yo estoy viendo Allá al frente Una que pierde Cuatro o cinco veces Su carnet Y la verdad Es cierto Vamos Y o sea Nos ayuda a recaudar Exacto Pero ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo hay una solución Para esto? O sea ¿Lo estás viendo? Sí ¿No? Lo que pasa es que El precio de la cédula Es bien económica Son 17 bolivianos Entonces Tú a veces cuidas más Tu licencia Porque te cuesta 225 Y ni siquiera la sacas Cuando vas A una fiesta O algo Dices No, no llevo la licencia Prefiero pagar una multa Y no perderla Pero la cédula Tiene un precio Muy económico Entonces Pero bueno Hemos pensado Más bien En vez de Creo que ahora Los bolivianos No estamos Como para una multa Entonces Más bien Un premio O algún Un incentivo A que la gente Cuide su cédula Claro Somos Deberíamos ser pocos Los que hemos logrado Hacer caducar la cédula ¿No? Sí Sí, sí, sí Yo Gracias a Dios Ya es la segunda La tercera cédula Que voy a caducar Así que Sí Yo sí valoro Mis 17 bolivianos ¿No? Pero ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen Que los que puedan hacer eso Sea gratuita Su renovación Y a los que la pierden A los seis meses Que les cueste No sé 500 Así yo creo que Hay personas Que en un año Han perdido 30 veces La cédula ¿Qué? 30 veces En un año No, pero ya Es un abuso Al Estado Tiene que haber algo Algún castigo Algo No sé Sáquenle mala foto Bueno Tienen que hacer algo Con las fotos No me dije Tampoco es de que Sí Antes no les daba el tiempo ¿No? Al operador Tenía tanta gente En la fila Que te decía Y te sacaba Cuando vos ni estabas Viendo la foto Creo, ¿no? Yo Ahora que estamos Con las Oficinas vacías Ya los operadores Están un poco Más tranquilos También Pero eso Bueno, desde el inicio Creo que sí fue Una Digamos Un trabajo Extra que hicieron ¿No? La idea de que Todos salimos mal En el carnet ¿No? Es un estereotipo Que viene de muchos años No solo acá En todo el mundo Pero en ese Creo que desde su inicio Intentó Tratar De que no salgamos Tan mal ¿No? En el carnet Creo que es eso Y eso Seguramente Te lo han de decir Ah, es que salgamos Mejor en el carnet Parece banal Pero es cierto ¿No? Hay la política De que haya un carnet Vitalicio Tal vez Digamos O sea Para más tiempo Que dure Creo que ahora Dura 10 años ¿No? El carnet Sí 10 años ¿Y está bien esa política? ¿Lo han visto bien? Bueno, va a generar Menos ingresos Para nosotros Pero Como te decía La mayoría de las personas Son las que pierden Del 100% De los documentos Que emitimos El 80% Es extravío Reposición Entonces No, no No sería bueno Realmente cobrar una multa O sea Que el segundo Sea reposición El tercero O sea El doble Aunque sea El cuarto Así El doble del doble Y así Sucesivamente El de 30% Y se paga ¿Cuánto? 4 mil Sí, es que Como te digo Este año es complicado Complicado Los bolivianos Creo que no estamos Para una multa No estamos Para La pandemia Pero debíamos cuidar Aunque sea Nuestra sed ¿No? Sí Parece gracioso Lo que hablamos Entre comillas Pero es cierto Esto habla de la responsabilidad Que tenemos ¿No? Y sobre todo Y aquí entra la responsabilidad Siempre fuiste Desde muy jovencita Así responsable Muy Muy dada al estudio Y hacer las cosas Muy De manera muy sensata Creo que la verdad Donde he aprendido A trabajar realmente duro Y a ser bien responsable Es con el presidente Evo Morales Ahí fue Él ha sido una escuela Para mí De trabajo Y de ser funcionario público ¿Cómo llegas a ser jefa Del gabinete Del presidente? Bueno yo hice Del expresidente Del expresidente Evo Morales Sí Yo hice una maestría Yo me gané una beca En la OEA Ya Para hacer una maestría Que es la academia diplomática Y fui La maestría Se la dio aquí en Bolivia Y recuerdo bien Que había un paseño Yo soy de Tarija Que tenía la mejor nota Yo saqué la segunda mejor nota Pero al final No pudo ir él Porque tenía Esposa Hijos Y habían tenido Ya una experiencia De otra persona Que fue A la Argentina Y como tenía que estar El año entero Porque es un internado Porque generalmente Las maestría son dos años Y este era un internado Se volvió Por la familia Por el hijo Entonces a mí me dieron La oportunidad de ir Y te decían Que si tú salías bien En representación de Bolivia Porque era una beca de la OEA El premio O bueno Era que ibas a volver A trabajar a cancillería Entonces yo acabé Mi maestría Salí Y creía que iba a trabajar En cancillería Y yo me presenté A trabajar a cancillería Claro Debería ser Ya habías estado Diplomática y demás Con toda la beca y todo ¿Y qué pasó? Y en cancillería Me dijeron Te vamos a llamar Gracias Y yo bueno Me quedé un poco Así de que si me llamaran O no Y luego me llamaron De presidencia La ex jefe de gabinete Del presidente Había pedido a cancillería Una persona de protocolo Entonces como dice Que todo el mundo Conocía el trabajo Del presidente De cuatro y media de la mañana A once de la noche Entonces como que La gente de cancillería No quería ir Y como a mí Me tenían que contratar Si o si Porque yo había Acabado la maestría Como pollito nuevo Creo Que se forje O sea fue así O sea tenían que contratarte Si o si En cancillería En cancillería Y tenías que ir Y bueno nadie quería Que vayan Iba a ir a protocolo Primero O donde era Era para la oficina Del presidente Bueno es que en realidad Con el presidente Se hace de todo Desde protocolo A ver las reuniones Y todo Cuando te avisan O sea ¿Cómo te avisan? Me llamó la jefa De gabinete Del presidente Evo Morales Que se llama Alejandra Claros Alguna vez Han debido escuchar De iguales analistas Y me llama Me entrevista Y ve mi currículo Y le gustó Porque ella también Hizo la academia diplomática Pero lo hizo aquí en Bolivia Entonces me convocan Y me pareció muy rara Su entrevista Me preguntó Con quién iba a venir A trabajar Si traía mi familia Con quién vivía Aquí en La Paz Yo no tengo familia En La Paz Entonces no conocía a nadie En realidad Y me dicen Perfecto Te vamos a llamar Bueno después de una semana Me llaman Y me dicen Te va a entrevistar El presidente Y ni siquiera No podía creer En la vida Que me iba a entrevistar El presidente Claro Tú no sabías A ciencia cierta Por qué estabas Yendo Claro Sí Me dijeron que era Para trabajar Así De protocolo Como yo había Estudiado Eso en realidad Claro estaba bien Ajá Y Me entrevista el presidente Y me parece ¿Cómo fue la entrevista? Entonces entras y Súper raro Porque yo tenía la idea De que él me iba a preguntar ¿Con qué organizaciones sociales estás? ¿Con quién has trabajado? ¿A qué dirigentes conoces? Claro Y me dijo Si vienes a vivir a La Paz ¿Con quién vas a vivir? ¿Tienes esposo? ¿Tienes hijos? Y yo ¿Qué está preguntando? Claro Y no Y yo le dije No, no tengo esposo No tengo hijos Voy a venir sola Porque no tengo familia Aquí en La Paz Ah Me dice ya ¿Y qué has estudiado? Y cosas así ¿No? Y después me di cuenta Que era Porque el trabajo Era de lunes a domingo De cuatro y media de la mañana Claro A once de la noche Y personas que tenían esposos Hijos Familia No podían estar en este trabajo No aguantaban ¿No? Y por eso te estaba preguntando Entonces Sí Como que calzaste bien Sí Si te hubiesen preguntado Lo hubieses pensado Porque Claro Te parece súper raro Y bueno Fue la entrevista O sea En un mismo Muy Muy diplomática La entrevista Con el expresidente En ese tiempo Sí O sea Ahí No más Y después ¿Cómo te aceptan? ¿Cómo fue? Ingresé a prueba A prueba Sí Ingresé al despacho A prueba Y empecé a trabajar El 2013 Alejandra Renunció Estaba embarazada Y recién yo Haciendo a jefe de gabinete Después de A ver Desde 2009 Cuatro años Cuatro años Y ahí comenzaste a trabajar A otro ritmo Sí Bueno Desde un principio Ya empecé a trabajar A ritmo del presidente Porque si él va A las cinco de la mañana Nosotros teníamos que estar Mínimo cuatro y media de la mañana Claro Y para estar Cuatro y media de la mañana Por lo menos peinada Tienes que levantarte A las cuatro Mínimo Mínimo Claro Sí ¿Y cómo fue cambiar Ese ritmo de vida? O sea ¿Cambió todo? En principio Cuando tú eres joven O tienes familia Creo que Lentra se puede todo ¿No? Sí Y como experiencia también Pero ya El primer año El segundo año El ritmo Y tengo que decir ¿Era cierto Que realmente Se trabajaba De las cinco A la mañana O sea ¿Así fue el ritmo Todo el tiempo? Sí Todo el tiempo Él estaba muy acostumbrado A trabajar a esa hora A las cinco de la mañana Y de lunes a domingo ¿Por qué? O sea ¿Alguna vez le preguntaste Por qué a las cinco De la mañana? ¿Por qué? No diez En el Porque podía trabajar Hasta más tarde Digamos Era su ritmo Yo pienso que la gente Del campo Siempre acostumbra A usar las primeras Primera luz Las horas Entonces fue por eso Sí Va por ese lado Sí Y ¿Cómo? Es que vienen muchas preguntas A mi cabeza Cuando comienzas Y ahí me hace trabajo Este ¿Qué es lo que hacías? O sea En un inicio Estás en protocolo Y demás Cuando ya eres jefe de gabinete ¿Qué hace el jefe de gabinete? ¿Cuál es el trabajo? Bueno Ver la agenda del presidente Coordinar los actos Pedir las ayudas memorias A los ministros Aparte ser el nexo ¿No? El puente Entre el presidente Y los demás Los ministros Viceministros Directores Así Así no te caiga bien Una persona Tú tienes que cumplir Y decir Presidente Ya la ha llamado Ha llamado esto Hay estas solicitudes De audiencia Ver las notas Que llegan Al presidente Le llegaba alrededor De 200 notas Por día Y te diré Que algunas escritas A mano En pequeños papeles En cuadernos Otros en Esos cuadros Le llegaba de todo Desde contándole Su vida Hasta mandándole Regalos Yo reía a veces Mucho con la correspondencia Porque Había personas Que le escribían Y le decían Presidente Vos lo quiero Lo admiro Me alegra Que una persona del campo Este aquí Que no sé qué Y había 10 hojas Y al final No pedía nada Solo quería Escribirle Y saber que él Que él iba a leer La carta ¿Y tú qué hacías Cuando le leabas la carta? ¿Y cómo? Lo que pasa es que Cuando él iba a los eventos Actos Le entregaban Y él recibía todo Y había cartas Y había cartas Que tenían que ser derivadas Por ejemplo Habían cartas Que tenían problemas De, no sé De tierra Problemas de vivienda Entonces lo derivaba Al ministerio correspondiente Al ministerio de obras Al ministerio de desarrollo rural Entonces A un principio Cuando tú sales Estás acostumbrada Que todo De la universidad De otras oficinas Estás acostumbrada Que todo sea En computadora Un formato dirigido Pero no A él le llegaba Toda clase de notas De las escritas a mano En cuadernito Y todo tenía un valor Porque aparte Le escribían Por teléfono Diciéndole He mandado una nota Y él agarraba En la noche Once de la noche Y empezaba a leer los mensajes Y te llamaba Y te decía Me ha llegado Dice tal nota Que no sé qué En la mente Si ha sido derivada Al ministerio Que corresponde Te acordabas Porque la leías O todo ¡Wow! Entonces Pero eso es muy bonito Contarlo Porque significa Que el expresidente Sí era un nexo Directamente Al pueblo en sí O sea Intentaba dar Digamos Un camino A las personas O sea Es como darle una ayuda ¿Sabes qué me dijo algo? Él muy interesante Y nunca me olvidó Me dijo Yo soy el primer Presidente indígena Campesino Yo tengo que hacer El mayor esfuerzo Y trabajar el doble Porque si lo hago mal Nunca va a entrar Otro indígena Y otro campesino Aquí Y era bien fuerte Y es real O sea Como tú mismo Lo has dicho En principio Se va a seguir hablando De él Es un presidente Demático Por lo que representa Por lo que es Es un indígena Es un campesino El primero El primero Y sí Y seguramente Tienen que venir Muchos más Y sigue una línea Abrió un camino Era serio Él Así como De alguna manera La prensa comete un error Con los mandatarios Muchas veces O los vuelven serios O los vuelven A veces No sé Elocuentes Y a veces Les dan otro tipo De perfil Pero al expresidente Evo Morales Le dieron un perfil Muchas veces Bastante alejado De la prensa Y otras veces Muy coloquial Al final Nunca se decidió ¿Cómo él era? ¿Cómo es en realidad? Él es muy exigente En su trabajo Es perfeccionista Le gusta que Todo salga bien Ha viajado mucho Al exterior A muchos actos A muchos eventos Internacionales Y así Él Esté mirando su cuaderno Se fija en todo ¿No? Y dice En el Por ejemplo En el exterior He visto que era así 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 Había pantallas Que no sé qué Tal Tal Bolivia tiene que hacerlo igual O mejor Entonces Cuando había algún acto Donde repartíamos comida Tú lo veías comer Y luego te llamaba Y te decía No le han dado comida A tal A tal A tal Los garzones No han comido Tú pensabas Que no estaba viendo Que estaba comiendo Pero se había fijado Que no le han dado comida A los de seguridad Que no le han dado comida A los de prensa Era muy humano Realmente Muy muy humano Qué difícil ¿No? O sea Ver otro lado Del presidente Porque eso no se mostraba No lo permitía No se lo veía Porque podían hacer Mucho eco De Digamos Del comportamiento Muy de él Sacaban lo que jugaba Fútbol seguro ¿No? Y toda la situación Pero era más de la cancha No del comportamiento Que él tenía Porque Tras micrófonos Te contaba Que mucha gente Nos contaba Actos Muy Muy salidos De tal vez Cuentos ¿No? Que Que uno puede Más que creer ¿No? Terminar siendo Como mitos O leyendas ¿No? El hecho Que el presidente Nunca Hizo Una demanda De alejar A la gente Siempre fue Muy coloquial Muy afectivo Con todos Y se preocupaba Mucho De su entorno O sea Él no comía Si no comían Antes Los camarógrafos Él no comía Si no comía El chofer O sea Todos tenían que comer Y recién Le tenían que servir a él O sea Cosas así Eso Era muy de él Él no permitía Que se vea Yo pienso Que tenía más cosas Que mostrar Estaba en un día En tres Cuatro departamentos Entregando obras Obras de uno Dos Tres millones Entonces Creo que era Lo secundario ¿No? Podía estar En el día En Cochabamba Entregando una unidad Educativa A las dos de la tarde En Tarija Entregando riego Y en la noche Entregando un coliseo Y de paso jugando Que le gustaba tanto Entonces creo que eso ya era Lo secundario Hacía Mucha obra de gestión social Que tampoco salía a la luz Yo tengo mucho contacto Con hogares Con Bueno Gediátricos Con varios lugares Donde llevábamos Lo incautado Por instrucciones De él Que tampoco salía a la luz ¿No? Era más El tema de las obras De las inversiones De las reuniones O el tema político Que fue el tema político Que era Digamos Cada día ¿Leías? ¿La prensa Le pasaban el informe De todo lo que pasaba? Sí ¿Escuchaba alguna radio? Sí Leía al inicio Los periódicos Veía siempre A nivel nacional Escuchaba Veía también las noticias Quería saber siempre De todo Se le pasaban reportes También De los programas O sea Escuchaba Tú también escuchabas Seguro ¿Tú qué escuchabas más? Porque también Estabas seguramente viendo Y seguramente Dices Esto no ha sido así Por amor de Dios ¿Cuántas veces Esto debió pasar? Creo que yo veía Más Canal 7 Para ver Dónde estaba él Qué hacía él Entonces era una Forma de ver Ya va a acabar el acto Ya viene Entonces Ay no sé Es que estos del 7 Varias veces me han hecho Yo veía ahí A mi jefe En pleno acto Y yo decía Ya tengo tiempo Para hacer esto Esto Cuando resulta Que los aseguran Me dice El presidente Ya está llegando Y yo ¿Qué? Pero estoy viendo En el 7 Que ahorita está No Es falso vivo No Claro Y me movía todo Porque según yo Era mi seguimiento A él Claro ¿Tú viajabas mucho También con él? No mucho No mucho Porque tienes que Trabajar acá Sí Porque además Yo veía la correspondencia Y como te decía A veces Entre esos 200 documentos Podía haber una nota De la COP O una nota De un sector importante Que va a ser huelga Que va a ser paro Entonces esas cosas No se podían pasar ¿No? Para nada Para nada Vamos a una pausa Y vamos a comenzar Ya a hablar un poco Acerca de todo Lo que ha sido El Tal vez los momentos Más complicados Que ha vivido el gobierno Porque Creo que Es un Un tema aparte Porque En el libro Del expresidente También se cuentan Muchas cosas Que seguro Tú lo vas a poder No solamente corroborar Si no Tal vez nos des Un poquito más de luces ¿No? De 10 Que han sido Muy complicados Vamos a una pausa Por favor Y volvemos con más Estamos con Patricia Hermosa Ocho Refrescantes sabores Cuatro Diferentes presentaciones Durazno Piña Fresola Guaraná Lima Limón Pomeloneos Papayaneos Y mandarina Cascadas Sabores Porque primero Está lo nuestro Y es un producto De La Cascada Una empresa Orgullosamente Boliviana De La Cascada Con resfrío ¿Por qué no tomas Un Mentisam Plus Cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche Te reconforta Y te permite Tener un descanso reparador Mentisam Plus Es un producto De droguería Inti Con salud Todo es posible La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud Dentro de las medidas Que lleva adelante El Estado Boliviano Para la reducción De contagios Por COVID-19 Se amplía La vigencia De las cédulas De identidad Y licencias Para conducir Vencidas Hasta el 30 de junio De acuerdo Con el Decreto Supremo 44-97 Cumplimos estrictamente Con todas las medidas De bioseguridad Los esperamos De lunes a viernes De 7 de la mañana A 4 de la tarde En todo el país El Segip Con su pueblo Sabías que Comiva Tiene 5000 megas Para navegar Y Whatsapp limitado Es increíble Tan solo activa Tu nueva línea Pre-pago de Viva Cárgale 10 bolivianos O más Y listo Disfruta las mejores promociones Que te brinda Viva Porque Comiva Explora más beneficios En la actualidad Y dadas las condiciones Determinadas por el Estado Boliviano Motivado a la pandemia Del COVID-19 Para prevenir riesgos De posibles contagios Y la propagación Del coronavirus El gobierno Decidió a través De la resolución Administrativa Número 184-2020 Que expresa De manera excepcional Que los ciudadanos Que hayan extraviado Su documento De identidad Podrán Identificarse Dando a conocer El número Del mismo El CEGIP También cedula A domicilio A quienes más Lo necesitan Personas con discapacidad Internados En centros de salud Públicos O privados Y personas Que a fuerza mayor No pueden acudir A las oficinas Para ello Las brigadas Del CEGIP Tienen el contacto Directo En el Whatsapp 671-98-896 Con el principal objetivo De trabajar Por una Bolivia Libre de indocumentados Protegiendo tu salud Y la salud De tu familia El gobierno nacional A través del decreto supremo 44-97 Ha establecido Que la vigencia De cédulas de identidad Y licencias de conducir Se amplía Hasta el 30 de junio Así que tienes tiempo Para realizar tus trámites Con paciencia Y sin apuros Recuerda que si tienes Alguna duda Puedes llamar A nuestra línea gratuita 800-101-102 O pasar por nuestras oficinas A nivel nacional De lunes a viernes Desde las 7 de la mañana Hasta las 4 de la tarde El CEGIP Con su pueblo Por favor Una rejita de agua Demos un poquito Muchas gracias Salud Mi querida Pati Hay cosas muy lindas Que han debido pasar Y una aneuda Que me encantó Que me contaron de ti Fue que Así como reciba Mucha correspondencia También muchas Organizaciones sociales Y muchas personas Venían y lo visitaban Al presidente Se acercaban Y tenían Entre comillas El valor Otros tal vez Un poquito De sinvergüenzura Y así decían Se lanzaban Y iban Del presidente Pero Creo que es lindo Hablarlo y contarlo Permíteme Que lo cuente Por favor De que Se acordaron De que Hubo una organización Los muchachos Que habían llegado A la paz Que se habían quedado Varados Y habían ido Del presidente A pedir Que les colaboren Para volver A un A su población ¿No? Entonces Pidieron Así Cita con El presidente Y la persona Que me cuenta Me dice Tú fuiste Los atendiste ¿No? Obviamente Les sirven Un desayuno En casa grande En la casa del pueblo Y De repente Te dicen Cuánto necesitaban Para los pasajes Y Tú les diste Tu dinero Para los pasajes ¿No? O sea No Porque de alguna manera Podía ser De que Hay una caja chica Cualquier cosa Para un ayudo Y demás Y La persona que me cuenta Me dice Pero ¿Y lo vas a hacer? No, no, no Dale Al final No Pero O sea Y le sorprendió Y cuando me lo contó Me lo contó Para decir Esa es Esa es La forma Y la calidad humana Que ella tiene Y Y lo quiero contar Porque Creo que eso Es lo más importante ¿No? A la hora De tener un trabajo Y a la hora De asumirlo Este ¿Alguna vez Te arrepentiste De ese tipo De comportamiento? No Yo pienso Que entre jóvenes Debemos ayudarnos ¿No? Es lo más importante A veces Cuando eres joven Estás lleno de ideales Y dices Vamos Viajemos Lo vamos a ver Al presidente Pero Hay mucha gente Que le ha surtido O sea Le ha escrito Al presidente Le ha dicho Estoy con mi organización Aquí Y él ha leído Y dicho Bueno Los atiendo Cuando ha tenido tiempo Cuando uno tenía Una agenda Tan Pada Recargada ¿No? Pero hay otras Muchas personas Me imagino Que también Se han quedado Sin poder Recibirlo Pero como él Te daba Ese aire Tan humano Entiendes De que podías Hablarle Escribirle Decirle Presi Ni siquiera Le decían Presidente Entonces Sí Ha pasado Muchas veces Y He podido Ayudar A algunos jóvenes Que El día de mañana Van a ser Grandes líderes Y yo no necesito Pedirles nada ¿No? Sino que voy a estar Orgullosa De que por lo menos Un granito de arena Contribuido En que sean Pero es que eso Es muy de corazón Y en el fondo Tampoco es que tú Tengas la obligación De hacerlo O sea Cualquier funcionario Dice ¿Por qué de mi plata? ¿No? Si uno cuando se enoja Hasta lo que le descuentan Porque llega tarde Y que te estés Dando Un tono de ti Habla algo muy lindo O sea Tú Entraste a trabajar Por convicción ¿Esto Se contagió ahí adentro? ¿Lo veías así? Sí Mi jefe Del ex presidente Evo Morales Pero también te digo Que en la cárcel Ha habido mucha gente Que me ha llevado cosas Sin siquiera Conocerme Que han ido Y que han gastado De su plata En pandemia Cuando no Uno no tenía No había trabajo Que era el peor El peor momento Entonces me han llevado Cosas de comer Me han hecho llegar Hasta tortas Estaba mi cumpleaños Ahí Y bueno No han podido entrar A verme Pero me han hecho Llegar su cariño Yo realmente Agradezco a esa gente Que ha sido muy buena Sin conocerme Gastando de su dinero Claro Es que era una injusticia Totalmente ¿Cómo vivieron Las últimas semanas Cuando ya pasó La elección Del 2019 La situación Del gobierno Era muy tensa Era una tensa Calma Entre comillas ¿Ustedes lo sentían? ¿La agenda del presidente Seguía siendo igual? ¿O bajó un poco? ¿Cómo lo vivieron? ¿Del 2019? Sí, claro El 2019 O sea Después de la elección Del 20 de octubre O sea Pasa la elección Y comienza Una tensa calma De unos días Y comienza Obviamente Los conflictos ¿Cómo tú lo sentías? ¿Cómo ¿Cómo se vivió Ese ambiente? Bueno Nosotros estábamos seguros Que hemos ganado Pero como tú dices Había un ambiente Bien tenso El presidente Pidió Recuerdo bien A la policía A las fuerzas armadas Que no utilicen Que no utilicen La fuerza Que ninguna persona Salga herida Que traten De contener a la gente Pero de una forma pacífica Pero también Nuestros compañeros Sentían Que nos estaban Arrebatando Habían comentarios Recuerdo En la casa del pueblo Mañana van a venir Nos van a tomar Va a ver esto Entonces era un poco Tenso Y eso El día cuando Se cerca A la plaza Murillo Cuando hay todo Todo el conflicto ¿Tú estabas dentro De casa? Sí ¿Y qué se vivió Allá adentro? ¿Cómo lo vi? Porque tú estabas Tú eras prácticamente Una de las personas Más importantes De ese momento Bueno Nosotros trabajamos Normal Como todos los días Y al final Salimos Sí Pero Y la custodia Porque estaban Seteando Ha sido un momento Muy complicado Sí En ese En ese momento Cuando vives La renuncia Tú te enteras Por él Por la prensa ¿Cómo fue? Ya Justo un día antes Yo estaba mal Me enfermé Me dio como una infección estomacal Y yo El día que renunció Estaba en el hangar presidencial Primero antes de irse Al chapare Y yo no fui Realmente no No pude ir Estaba enferma Fue otra compañera Bueno Me enteró Por la tele Porque no estaba ahí Estaba mal Y nada Creo que entré en shock No podía creer Lo que estaba pasando ¿No? Y en ese momento Me llamaba Un montón de personas Y me decía Andate de Bolivia Esto Se va a poner feo Y bueno Y no Vos no tenías por qué irte Es tu país Y tienes todo el derecho De estar acá Y al final Tú no has hecho nada ¿Y viviste la persecución Desde el inicio? O sea ¿Desde el inicio Sentiste que había un problema? ¿Cómo fue? Yo sentía eso De que yo no he hecho nada No me podían perseguir No iba a entrar a la cárcel Nunca pensé que iba a entrar Incluso estando en la cárcel Yo decía No Voy a estar una semana La otra semana salgo Pasaba una semana No, ya Voy a estar una semana Y la otra semana salgo Pero era Los días pasaban Y cada vez Y como te digo Mucha gente me ha llamado Y me ha dicho No, esto no va a ser Un estado de derecho Vente Sal de Bolivia Vas a ser la primera En entrar a la cárcel No por vos Por el presidente Pero yo no creía Que podía entrar Si no había hecho nada Claro Y literalmente No hiciste nada ¿Cómo buscan esta excusa? Al final Ya después del tiempo ¿Cómo sientes? Porque fue una excusa Tú ya comenzaste A hacer los trámites Para el entonces Ya expresidente ¿No? Para la postulación Hacer sus trámites La persona de confianza ¿No? Este ¿Había algún problema Escusa real Para que te Te aprendan siquiera? No Bueno, yo soy abogada Entonces empiezo A trabajar con el doctor Wilfredo Chávez Que lo conozco de años Él fue viceministro Luego ministro Y me invita a trabajar A su buffet Entonces empezamos A tramitar Los documentos Del presidente Evo Me manda un poder Por De la Argentina Me lo envía Yo no viajé Me envía Por courier Entonces empezamos a hacer Yo en principio Sentí Que me seguían Que estaban detrás de mí Pero como tú dices Yo no he hecho nada Entonces tenía un poder Que lo Incluso lo ratifiqué En cancillería Lo apostillé ahí Fui al ministerio De la presidencia Porque también era Para cerrar los trámites Administrativos En cancillería Me los revalidan Todo normal Empiezo a hacer Y cuando ya tenía Todos los documentos Pero todos Y tenía que entregarlos Al doctor Wilfredo Para que vaya a la corte Es ahí Que me agarré O sea Lo que había sentido Era real En serio Me perseguían O sea En serio Estaban viendo El momento Ajá Que yo tenga todo Ah O sea Esperaron que tengas Todos los documentos Todos los documentos O sea Cuando yo fui al Ceresi A hacer un documento Fueron Cuando yo fui al notario Fui a tal Tal Cuando yo tenía Todo En mis manos Que me agarré Ah bueno Entonces fue Fue Premeditado Desde cualquier Punto de vista Claro ¿Cuál fue la excusa? Me imputaron Por los delitos De terrorismo Sedición Y financiamiento Al terrorismo Con la única Prueba De que yo había tenido Llamadas telefónicas Con el expresidente Evo Morales Pero era obvio Era su representante Legal O sea Cualquier persona Tiene derecho A tener su representante Legal Sobre todo Si ha trabajado 10 años con él Eso es que cualquier persona Puede hablar Con todo mundo ¿No? Puedes hablar Con quien quieras Totalmente Y vuelvo a decir La persona de confianza ¿A quién más va a dar Sus documentos? Porque tenían Y te quitan los documentos Me quitan Fue lo primero que hicieron Sí Me quitan los documentos A media cuadra de mi casa Me llevan En una camioneta Primero me tienen Como 30 40 minutos ahí Porque no tenían Orden de aprehensión Claro Y yo les digo Que soy abogada Que no pueden detenerme Que tienen que tener Orden de aprehensión Y me dicen Que ellos pueden Utilizar la fuerza Eran personas civiles Llega el coronel Rojas Y prácticamente Me quita las cosas Porque los otros No se animaban a quitarme Eran más jóvenes Eran Me imagino Que subtenientes Y tenientes Entonces llega el coronel Me quita de las manos Me hace subir A la camioneta Y ahí me tienen Como una hora Tras de la PELCC Y después de una hora Recién me bajan Me imagino Que en esa hora Estaban preguntando Qué hacer con los documentos Del expresidente Entonces yo Me acuerdo que estaba Muy preocupada Por la documentación No caía Que estaba en la cárcel Que me iban a meter A la cárcel Y yo pedía Que hagan un acta De los documentos Pero nunca me hicieron caso Y ahí recién Me mostraron Después de dos horas La orden de aprehensión Y al otro día Ya desapareció Los documentos Dormí en celdas judiciales Y cuando ya Vino el fiscal Para ver Que se me quitaba Y todo Ya no había Pero se habían robado Sí ¿Todos los documentos O específicas? La libreta Y el poder O sea no había Ni el poder Ni el poder O sea todo como para Bueno la libreta Y era la original Sí la original Porque Los requisitos De la corte Pedía exhibir el original Solo tenías que exhibirlo O sea tenías que sacar Una copia En el momento de presentar Exhibías Y te lo devolvían Claro Entonces Bueno se han dado cuenta Que realmente era Un requisito indispensable ¿No? Y bueno no le iba a dar tiempo Tampoco para pedir Legalizado ¿No? De la De la ¿Y aparecen los documentos Después o nunca más Volvieron a aparecer? No No nunca Se escuchó una grabación Vi por las redes Una grabación Del ex coronel Que hablaba con el Viceministro de Seguridad Ciudadana Donde decían que Murillo lo había Lo había hecho Lo había hecho Desaparecer Lo había roto No sé algo así Que grabó el mismo coronel ¿No? Para un poco como que Decir que él no tiene la culpa O no sé O sea Te das cuenta que Es tan estúpido ¿No? O sea Termina siendo estúpido Porque son los documentos Perfecto Y luego te ¿En qué basan Para detenerse tanto tiempo? O sea Tus abogados Seguramente no entendían Y tú también Como profesional Entendías Cómo Te podían mantener Arrestada ¿No? Este De esa manera Porque ya Perfecto Podían hacerte el proceso Pero en el peor De los casos Podían arraigarte O ya Digamos Detención domiciliaria Con derecho a trabajo Pero ¿Estuviste cuánto tiempo? Siete meses En la cárcel de Brajes ¿Siete meses? Y tres En detención domiciliaria ¿Y después? Sí Que te costó muchísimo Para conseguirlo Sí Me costó un montón Tuve un montón De audiencias ¿Pero cuál era? ¿Cuál era la chicana? O sea Esto era netamente Un tema político Un tema político Sí No tenían una sola prueba De que yo había hecho terrorismo ¿Y cómo? Y ahora que lo ves Porque este es un problema Tanto de un lado Como para el otro Y eso es verdad O sea La justicia parece que se pinta ¿No? Para el mejor postor Muchas veces Y casi siempre Este Tú Tuviste esta injusticia También dentro de la cárcel ¿No? O sea Viste que Así como tú estabas Viviendo esto Muchas de tus compañeras También lo vivían Y no era sonado Y nada Pero Sí se movió Por otras cosas Sí Mucha Mucha gente Del gobierno Estuvo en la cárcel Recuerdo Que estaba La coordinadora De la ex ministra Vilma Lanoca Que no había hecho nada En la vida Y estaba ahí Estuvo la niñera De Juan Ramón Quintana Que realmente Yo sentía una pena Pena por esta señora Porque bueno Yo soy por lo menos Funcionaria pública Ella era la niñera La niñera de sus hijos Y estaba en la cárcel Entonces Bueno Y otras personas más ahí Que estaban Siendo Justamente Detenidas Que como tú dices No así tan sonado No, no, claro Y tú ¿Cuándo Cuando caes O sea ¿Cuándo sientes Que Que esto se podía poner feo Y se estaba poniendo feo ¿En qué momento? ¿Cuándo ya Comenzaron las audiencias Más fuertes? O sea Cuando comienzan a sonar Como si Porque hubo un momento Donde quisieron verte Terrorista ¿No? O sea Terrorismo Por tener los documentos Del expresidente Es Es absurdo O sea Creo Creo que llegó Un momento Creo que no No hay nadie En el país Que pueda decir Por más de que quieras O no quieras A un gobierno Que lo que hicieron Contigo Es Es algo Que Que se pueda hacer ¿En qué momento Caíste Que dices No esto? Yo siempre Creía que iba a salir Porque no había cometido Ningún delito Tenía esto en mi mente Tenía que voy a salir Que voy a salir La coordinadora De la ministra Vilma Lanoca Que también es abogada Y ella había ejercido En el tema penal Había trabajado En un juzgado penal Porque realmente No aprecias No aprecias lo más importante Que un ser humano Tiene Que es la libertad El de decir Voy a salir a la esquina Voy a comer esto Y no lo puedes hacer Porque ahí deciden A qué hora despiertas A qué hora comes Es a qué hora duermes Entonces Ahí realmente Entras en la realidad De decir Es mi derecho De ser libre Que es otra cosa Que es más valioso Que cualquier cosa Que puedas tener Es cierto ¿No? Es cierto Algo muy lindo Que hiciste Cuando tomas La dirección Del Desejib Es Ir a carnetizar ¿No? Justamente Al penal De obrajes Sí ¿No? Y hablabas un poco Acerca de De la realidad Que viste vivir A todas ¿No? Las Las personas Que Vivas de libertad Con o sin razón Porque desgraciadamente Es así Y Yo creo que fue un acto Muy loable Y hablabas de algo Que Que es muy difícil Entenderlo ¿No? Se vive otra realidad Ahí adentro Sí Viste Viste otras cosas A mí me acomodió Mucho En particular Los niños Que viven ahí Hay niños Que han nacido Y no conocen Lo que es estar Fuera de la cárcel Había Generalmente Puedes tener Las señoras privadas De libertad Pueden tener A los niños Hasta los seis años Ahí Pero en casos Pero en casos especiales Pueden estar Un poco más Había un niño Que le decían Gabo Tenía 13 años El niño Ha nacido Y toda su vida Estaba ahí Los 13 años Es un niño Que tenía Síndrome De Down Creo Entonces Por eso le permitían Estar con su madre 13 años Y no sabe Lo que es Vivir fuera de obrajes Dios mío Sí Su mamá estaba Por un delito fuerte Asesinato Iba a ser 30 años Ahí Pero él no ha cometido Ningún delito Claro Y no tiene a nadie Y no tiene a nadie Entonces La mejor opción En realidad Para él Es estar ahí Junto con su madre Que quieras o no De alguna forma Le da un plato de comida Lo cuida Lo ve Entonces Eso me ha conmovido Mucho Los niños Que viven ahí Son pequeños ¿Van al colegio? O sea Hay posibilidades ¿Salen? Sí No, no salen No salen Ahí mismo Ahí mismo Hay un centro Que es apartado De las demás Pervadas de libertad Donde Pueden estudiar Pero solo hasta los 6 años Después Después no Y en cuarentena No había nada Entonces Es un poco complicado ¿No? Y la Y la realidad humana Adentro O sea ¿Tienen condiciones? O sea No Las cárceles Están sobrepobladas El hacinamiento Es complicado En Bolivia ¿No? Entonces Bueno Es un tema Que se debe resolver ¿No? Y lo viviste ¿Y cómo? ¿Y el trato Allá adentro O sea Es humano? Es Porque Se habló De muchas injusticias Bueno Muy aparte Que era político A ti te tuvieron 30 o 40 días Creo Aislada Porque Te dijeron Que seguías Manejando Y manipulando No Tu caso ¿No? Sí A mí me encerraron 40 días En un área Que era la enfermería Que generalmente Esa área Están personas Que tienen Alguna condición Especial Había una señora Que tenía Como 80 años Una embarazada Y una persona Que tenía Una válvula Entonces ellas Generalmente Vivían ahí Y tienen la ventaja De que En la enfermería Tienes cama Todo el día Están ahí Las camitas ¿No? Porque después Las demás privadas De libertad No tienen eso Les abren A las 6 de la noche Y puedes entrar recién Y a las 8 Debes salir Sí o sí De los dormitorios Entonces Están ahí Y pueden Acostarse A mediodía Algo ¿No? Entonces La gobernadora Dijo que yo Estaba manipulando La prensa Y que yo Estaba provocando Un apoyo En las redes sociales Cuando no tenía Acceso a teléfono No tenía acceso A computadora A celular A nada Entonces Me encierra ahí Y me echa Con candado Entonces A un principio Yo tenía terror Porque decía Estas 3 señoras Me van a pegar aquí Porque por mi culpa Las han encerrado A ellas más O sea Una cosa sería Que solo sea a mí Pero Como era ese ambiente Agarra y lo echa Con candado Entonces De hecho En cualquier momento Me agarran ellas Y me matan Aparte había una Que estaba por asesinato O sea Y generalmente A ellas les dicen Las trentonas Lo único que quieren Es mejorar su calidad De vida Porque saben Que van a estar 30 años No tienen derecho Indulto A nada Entonces Lo único que esperan Es mejorar La calidad de vida Ser un poquito Mejor ahí Y al final Me hice muy amiga De ella Mira hasta ahora Le llevo cosas Alguna vez Hablamos por teléfono Estando ahí No tenía ducha Nos encerraron Había una ventanita Que estaba rota Y que por ahí Pasábamos cartitas A las otras presas Para que me lo llamen Por teléfono Me lo pidan cosas Nos pasaban cosas Las presas Tenían pena de nosotras Y nos pasaban Comidita A frutita Y Sí Lo cuentas hoy Ya suena anecdótico Porque lo vas sanando Y termina siendo Algo que te fortalece En la vida Pero en ese momento Ha debido ser O sea No, otro mundo Sí Totalmente Otro mundo ¿Sentiste que pasó Los siete meses Rápido? Lento? ¿En qué? No Fueron lentísimos Totalmente Lentos Cada día era Era horrible Pero como tú dices Hay cosas que te hacen Más humanos Que sales de ahí Con una experiencia Viendo la realidad Algunas presas Que me llevaban cosas Me decían Tú vas a salir de aquí Y luego nos vas a traer Cosas a nosotros Y vas a mejorar Ya vas a ver Sabían que mi tema Era un tema político Y que no había hecho nada Entonces Y ahora tú tienes Esa misión también Porque al final O sea Uno Uno Peca muchas veces De creer Que las personas Que cometen delitos No merecen ciertas cosas Pero hay un lado humano También Y hay muchas O sea Es un tema muy tabú Y es una discusión Muy aparte Pero Tú ya tienes Esa Esa misión Dentro de eso ¿No? O sea Creo que sientes Esa Esa como deuda Tal vez porque Creo que hiciste lazos Allá adentro ¿No? Porque al final Es eso O terminas peleándote Porque seguramente Debiste ver muchas cosas ahí Sí Lo que pasa es que Desde que yo entré En realidad A mí me trataron muy mal Las policías Había un resentimiento Entre los policías Por el No por Por el presidente Evo Morales Entonces Las presas Vieron eso Que me trataban mal Que me hacían cargar cosas Y por eso Me trataban bien Ellas me trataban muy bien Me hablaban O sea Sí te hacían hacer cosas Muy Muy dirigidas Sí Bueno No me dejaron poner zapatos Durante ¿Cuánto era? Un mes Dos meses Que Solo podía andar con chinelas Así lloviera Porque Supuestamente era una política De las que Nuevas que ingresan Me pusieron de labor Cocinera De la De los policías Limpia No sé qué De los policías Todo tenía que hacer para ellos Y Y Las presas se daban cuenta Que era injusto Entonces me decían No, eso no es justo Porque cuando yo he entrado No me han hecho eso Entonces Esto de las chancletas Nunca ha habido Así Sí No Hubo Pero digamos Que tú podías ir a una A tu audiencia Podías ponerte zapatos Quedarte Todo el día Cosa que a mí no me permitían Entonces Ellos me decían No es justo No es justo Que te hagan esto Me pasó algo muy gracioso Hubo un bono que dieron En plena pandemia Y me Y vienen Un grupo de presas Y me dijeron Patricia Tú estás aquí Porque hiciste un poder Y no sé qué Y yo Sí Le decían ¿No lo puedes hacer un poder Para que cobremos en el Banco Unión? Y yo Bueno ya No entienden Que estoy por esto En la cárcel Y bueno Y así hice Hice poder para muchas Ahí en la cárcel Para que sus familiares Puedan cobrar su bono Porque dieron esa opción De que con un Simple Nota Con tu firma Tu sello Entonces Pero tenía que seguir un protocolo Una cartita bien redactada Y ellas no sabían Entonces hice para un montón Para que cobren El este Se los redactaba Cuando querían alguna solicitud Igual O sea Les ayudaste Sí Sí Y ellas siempre me trataron bien Nunca tuve un problema Con las presas Con las presas O sea Tú tuviste problema con La policía La policía Como tal Sí Y Y cuando sales Este Ya sentías Perdón si me equivoco Sales Te dan detención domiciliaria Todavía seguía El otro gobierno Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo lo consigues? O sea Ya era difícil mantenerte O sea Ya no había cómo Yo me puse muy mal de salud Estaba pesando casi 42 kilos Yo peso generalmente 52 53 Estaba pesando 42 kilos Me encerraron 40 días ahí No tenía acceso a comida Muchas cosas Entonces Me puse muy mal Y el mismo Agradezco mucho El mismo Mi médico Y psiquiatra Que puso Que cambió El gobierno El gobierno de facto De Murillo Me hicieron informes médicos De que Estaba mal Y que si seguía ahí Podía pasarme algo Eso me ayudó mucho Que No era mentira Me puse muy Muy mal Yo creo que cuando Tú cometes un Un error ¿No? O un delito De alguna manera Lo asimilas ¿No? Y entiendes que Estás pagando por eso Pero tú no hiciste Nada malo O sea Literalmente No había nada malo O sea El que quiera rebuscarlo No puede rebuscarlo Tú estabas trabajando Y Tener documentos De una de las personas Más emblemáticas No te hace Delincuente Entonces Asimilar eso era Durante siete meses Obvio Te dio Genera una depresión Muy fuerte Y eso hace Que te den Detención domiciliaria O sea Logras Que dé la audiencia Cuando sales Este ¿Qué fue lo primero Que sientes? En principio Tenía detención domiciliaria Y medio Me alejé No quería ver tele No quería saber De los teléfonos No quería saber De nadie Entonces Estuve un poco Aislada O sea No Te aislaste O sea Fue como seguir ahí adentro Es que en principio No manejaba bien Lo que me ha pasado Ahora yo te lo cuento Y Y ya Hasta puedes Hasta reír Decirte todo Yo la primera entrevista Que di a la razón Sobre mi tema Fue un engaño Porque ellos me dijeron Que era tema gestión Entonces yo fui muy feliz Estoy implementando Mis programas Estoy viniendo A todo lo que estoy haciendo Lo que quiero hacer Y me empiezan a hablar De lo que pasé En la cárcel Y realmente yo No lo pude manejar Entonces ahora sí Te hablo bien Puedo reír Pero antes no No manejaba Lo que me ha pasado ahí No lo manejaba bien ¿Y qué fue lo que te dijo El expresidente? ¿Logras hablar saliendo Con él? Sí ¿Qué fue? Porque Porque él debe sentirse También hasta mal ¿No? Él busca la forma De contactarse conmigo Apenas algo Yo no tenía teléfono Ni nada Pero Él tiene formas De llegar Realmente la gente Lo quiere Lo aprecia Y a veces Él te da una instrucción Y tú dices No tengo que cumplirla Aunque ya no es presidente ¿No? Entonces tengo que hacerla Y hay mucha gente así Entonces se contacta Y me dice Que se alegra Que salga Que siente que es su culpa Y yo le digo No es su culpa No es para nada La culpa de él ¿No? Claro Pero pues Lo entiendo O sea Él Él Debe sentirse De una manera Debe ser fuerte ¿No? Porque Bueno O sea Eres tan grande Que terminas haciendo daño A gente que quiere Porque Te debe querer muchísimo Lo has acompañado 10 años Y seguramente Eres parte de su familia También Es que yo me sentía En la cárcel muy mal A veces tenía días Días malos Y bueno Como cualquier persona Que pierde su libertad Y yo culpaba a todo mundo Decía Odio Yo odio A tal Pero a mi jefe Jamás Jamás Porque yo lo he conocido He trabajado con él 10 años Es una persona Demasiado leal Humana Sé Cómo trabajaba Sé que dormía A veces a la una de la mañana Y a las cuatro y media Ya estaba en pie Porque tenía una reunión A la cual podía decir No, no voy Era presidente Con él en la reunión Sí, o podía decir No, se traslada para las ocho Y no Estaba ahí cuatro y media de la mañana Parado En la reunión Y haciendo chistes Y escuchando además A las personas Y tan comprometido Nunca lo he culpado Jamás Jamás No, nunca Le has quitado un peso muy fuerte Porque seguramente al escucharte Se ha debido liberar también de eso Porque Él debe Ha debido sentir No sé Y no te pregunto ¿Y no te pregunto ya así Por distender un poquito De su libreta? Una vez me dijo ¿Será que me pueden Volver a hacer el mismo? Y le he preguntado Que creo que hay un duplicado Que se puede gestionar Y tal ¿Sabes qué? Él se sentía muy orgulloso De haber hecho la premilitar Demasiado El servicio militar Claro que sí Sí, estaba muy orgulloso De haber hecho Seguro yo Yo eso hablaba Y decía Para él Ese debe ser uno de los O sea Han quemado Tal vez Uno de sus tesoros más grandes ¿No? Como persona Y como boliviano Porque es su libreto O sea Él siempre se sintió Y habló de eso Creo que es algo muy Muy de su época también ¿No? Muy de Muy de los hombres De campo Muy del boliviano ¿No? Claro Y bueno Sería lindo No sé si hay doble foto ¿No? En el ministerio Porque la foto Es el problema también ¿No? Sí Y hay muchas fotos De su servicio Y tal Pero sí Siempre se sintió Muy orgulloso Realmente orgulloso De la noche Muchas gracias Por contarlo Y por contarlo así Porque Ha sido una de las injusticias Creo Más fuerte Que se ha cometido En los últimos 20 o 30 años En Bolivia ¿No? Porque Este Nunca ha habido Algo más dirigido Y tal vez Esta gente Que lo hizo Ha debido Darse cuenta Que era uno De los errores Más grandes Que estaba cometiendo Porque estoy seguro Que si les preguntaban Ellos mismos sabían No Esta es una forma De hacer daño A una persona Inocente Solamente Para intentar Para intentar mostrar A otra persona Que tienen algún tipo De poder Y era tan absurdo Y en serio Yo como boliviano Me siento indignado Que te haya pasado eso Porque No No podemos vivir En esa situación ¿No? Y eso Eso creo que Porque podía No sé Si tú estabas Involucrado en alguna firma De algún contrato No sé Aunque sea De mil bolivianos Lo que sea ¿No? Ya Pero Era Ha sido muy En ese momento Y esto lo digo De manera muy personal Para mí Ha sido El golpe más bajo Que sentí Porque no No creí Que podían llegar Tan bajo ¿No? O sea Uno dice Cuando hablaban Dictadura No, no creo que sea dictadura ¿No? Tampoco es así Que hay parlamento Y demás Este Pero Ahí Se Se volcó todo Obviamente Tú lo sentiste así Como Como dictadura ¿Cómo ves Al Al País Ya Ahora Ya trabajando ¿Cómo ves También la situación Política? Tiene que haber un cambio O sea Se ha aprendido cosas No se ha aprendido Hay que ser más radical Hay que Hay que convencer De manera diferente Hay que hacer Algo ¿Cuál es tu visión? Después de haber trabajado Más de 10 años Con el expresidente Viendo su trabajo Hoy en otra parte Administrativa Y de dirección Muy fuerte Y habiendo vivido Un golpe Para unos Transición para otros Personalmente Yo estoy seguro Que hace un golpe ¿Cómo lo ves ¿Cómo los bolivianos Tenemos que ir hacia adelante? Porque hay que apaciguarnos No sé Hay problemas ¿Cómo lo sientes? Sí Mira Personalmente A mí ha sido una elección De vida Al estar en la cárcel He aprendido muchas cosas Estando ahí Pienso que me he hecho Más humana Yo recuerdo Que cuando estaba En la universidad Hubo un docente De penal Que nos dijo Vamos a juntar juguetes Y cosas Y vamos a llevar A la gente De la cárcel Yo no fui Tenía miedo No fui ¿Te dejó miedo? Sí Me dio miedo Y recuerdo que dijo Los que no van Dan el doble El triple Y di Con otros compañeros más Y no fuimos Mira como la vida Da vueltas Yo he estado ahí Siete meses Entonces Como tú dices He aprendido muchas cosas He visto la realidad Y ahora Siento que debo Redibuirlas Y También hablé Con mucha gente Que estuvo ahí Que era Del gobierno De facto Me acuerdo La administradora Dentel Que estaba ahí Que no sé Si te acuerdas Las indemnizaciones Millonarias Que tuvieron La viceministra De Áñez Que le grabaron Cobrando Que era una Una compañera De pollera Que De educación Algo así Que estaba ahí Y ellas estaban Totalmente Arrepentidas De haber trabajado Y Y me hablaban Muy bien Hasta ahora Tengo contacto Con la Dentel Recuerdo Que era una compañera Que al final La obligaron A firmar Para estas Indemnizaciones Eso no fue ella Sí No fue ella Pero como tú dices Tenemos que verlo Desde otro punto Hay que reconstruir El país Realmente la pandemia Ha hecho que mucha gente Pierda su trabajo Lo que ahora La prioridad Para nuestro presidente Construir Nuevos trabajos Crearnos Nuevos trabajos El tema político Por ahora Hay que dejarlo A un lado Tenemos que salir De esta Crisis económica Que es a nivel mundial Que está afectando A todos Y el tema político Se lo verá De aquí a cuatro O cinco años Que va a haber De aquí a cinco años Que va a haber elecciones Que vamos a entrar Recién Recién Es un momento Para trabajar Por los bolivianos Mira Gracias a Dios Se me ha dado Una oportunidad De volver a estar En una institución Hay mucha gente Que quisiera estar En este trabajo Tener trabajo Totalmente Entonces yo me tengo Que deber al pueblo Y hacerlo mejor Y trabajar Lo más que pueda ¿No? El Tu visión Como CEGIP ¿Cómo ¿Cómo piensas Tenerlo de acá Al tiempo Que te toque? Porque Ustedes son Soldados De un proceso Y se dominan así Este ¿Cuál es tu visión? Ver tal vez Ya un cambio De cédula La digitalización Obviamente El hecho De todos los bolivianos Tengamos una cédula De identidad Que es un derecho ¿No? Y poder ayudar En eso O sea ¿Cómo lo ves? Como te decía Yo quiero Ver al CEGIP Más como una entidad De gestión social Tenemos planes Muy bonitos Estamos trabajando Estamos emitiendo Cédulas gratuitas Para la gente Darnificada Estamos con Varios Programas El tema De la cédula Por ahora Se ha parado La cédula Con chip Porque Los materiales No los adquirían No los adquirían Aquí en Bolivia Se adquieren En el exterior Entonces ahora Es mucho más caro Que antes Por el tema De Bueno De migración De que Bueno A nivel mundial Esto Y por otro Que también Para hacer este cambio Tienen que cambiar Varias instituciones Su tecnología Si bien tenemos Una licencia Que tiene un chip No tenemos Un solo aparato En la policía Boliviana Que vea Si realmente Está el chip Entiendo Tal vez yo te puedo Vender Te puedo dar Una licencia Sin chip Tú nunca Lo vas a anotar Porque no tienes Nada Donde lo puedas Verificar Entiendo Entonces Bueno La anterior La anterior Administración Del CEGIP Incluso sacó Una resolución Donde dejaba Sin efecto El chip Varias licencias Están ahora Emitidas sin chip Pero nadie lo sabe Nadie se da cuenta Claro No hay los lectores No No hay Entonces En Bolivia No hay Entonces Cambiar También Sería incrementar El precio Porque tiene Un costo Mayor Estas Tarjetas PDC Entonces Creo que ahora No es el momento No es el momento Entonces va más La gestión humana Más el hecho De llegar A todos los bolivianos Y como tal ¿Te diste cuenta De que Sin querer Queriendo Qué frase Más Más coloquial Y bonita Te generaron Un perfil Muy Social Humano Y también Político Porque así como Tu trabajo Fue muy Administrativo Y muy Pero Muy profesional En el momento Que te hacen Todo ese Daño Te generan Un perfil Político ¿Tú te ves así? ¿Te ves en algún Momento Ya como Como No solamente Un soldado Dentro del Trabajo Profesional Sino tal vez Para ya un Llamado Político Más adelante Por ahora Por ahora No No Por ahora No Difíciles ¿No? Sobre todo Después de ver Tanta cosa Sí Se pueden hacer Cosas muy bonitas En el ámbito Político Realmente te dan Ese poder Tienes esos brazos Sociales Para hacerlo ¿No? Pero por ahora La verdad Tengo Otros proyectos Y también El hecho De Humano ¿No? Tan lindo Porque Yo te veo Yo te veo Con un perfil Político Muy lindo Y sobre todo Me alegra Que personas No solo jóvenes Sino que tengan La La capacidad Profesional ¿No? Y que Tanto Enojado de vida Por amor de Dios Tú Tú te debes Conocer La parte Administrativa De pe a pa O sea A ti nadie Te la debe contar ¿No? O sea Sabes por dónde va Por todo lado No No te pide La jefa De la vida Actual Del presidente Consejos O sea Tú Tú te sabes Cómo se maneja Todo eso Por amor de Dios Mucho tiempo Que trabajaste Consejos No Pero sí Hemos hablado Creo que el presidente Luis Arce Tiene otra dinámica Y la compañera Que lo acompaña Ahora Fabiola También ha trabajado Con él antes Cuando él era Ministro de Economía Era su jefe De gabinete Sí La conozco Es una excelente Compañera Muy buena También Entonces creo que Es otra metodología Y es bueno Los cambios también Son buenos Entonces nuevas ideas Nuevos proyectos Pero el Estado Se maneja de una forma También Entonces a vos No te la cuentan Y ya para terminar Anecdóticamente ¿Cuál es el primer Recuerdo Si te preguntan ¿Cuál es el recuerdo Que se te viene a la mente Siendo jefe de gabinete Del expresidente? ¿Cuál es el primer Recuerdo que se te viene A la cabeza? Si el primerito Algo gracioso Que me pasó Fue que En la última gestión Del presidente Cuando le tenía Que poner la medalla Es tradición Que su jefe de gabinete Le ponga Ayude al vicepresidente Yo no lo alcanzaba Al presidente Él es alto Y yo soy bajita Entonces Y generalmente No uso zapatos altos Ya Y bueno Yo intentaba Intentaba En plena asamblea Ponerle la medalla Y no le alcanzaba Y creo que más bien No se vio Que me puse de puntas Y No sé cómo hice Pero al final Le abroché Nunca había pensado Eso Me reí un montón Me dio una pena Había presidentes Ahí viendo Claro Y de los presidentes Que han llegado Con alguno ¿Conversaste? Y demás Y te llamó la atención El carácter Hugo Chávez Por ejemplo Cuando yo Trabajaba No era jefe de gabinete Lo vi Lo vi de lejos Nunca me pude acercar a él No era jefe de gabinete Yo recuerdo Que el presidente Correa Es muy humano Le gusta cantar Le gusta tirar chistes Hablar A él sí Te habla Te da la mano El presidente No es de reír El presidente No es de reír De tirar chistes No Creo que es más Cuando está En un ambiente Un poquito más Que lo conocen Ahí sí creo que es más Más coloquial En el otro Es como que trata De conservar Un perfil diferente A Fidel Castro Lo vi a tres metros Quedé impactado No pude decir nada Lo vi en una cumbre De presidentes Son personajes impactantes Personas que han pasado A la Que generan otro aire Del presidente Hugo Chávez Recuerdo que fui Cuando falleció Y desde el aeropuerto La gente lloraba 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 Todo el camino Hasta llegar a A donde iba a ser Sentido Pero eran miles Y miles De personas Llorando en la calle Era increíble Eso me ha impactado Mucho Y eso no lo mostraron ¿No? En su momento Sí En su momento Sí Sí lo mostraron La gente lloraba Lloraba Como si fuera tu padre Tu madre Un hermano Que había fallecido Lloraba Increíblemente Tengo tantas preguntas Y tan poco tiempo Pero te agradezco mucho Pati Puedo decirte Pati Claro que sí Es que realmente Tienes una vibra Muy linda Felicidades Por lo que estás haciendo Sigue adelante Y lo más importante Nunca pierdas Es el lado humano ¿No? Y sigue trabajando Con esa fuerza Con ese vigor Y con esa idea estricta No tanto No es necesario A las 5 de la mañana Creo que 7 Es buen horario Ya nadie quiere reunirse A las 6 Ni a las 5 No ¿No? No ¿Te sigues reuniendo A esa hora o a toda hora? Al principio sí Pero luego te dicen No, no puedo Voy a llegar a las 7 Sí Es que sí ¿Intentaste reunirte a las 5? He empezado Mis reuniones Tenía varias reuniones A las 6 Y luego ya nadie Quería reunirse conmigo Muy bien Es que es complicado No hay que seguir el ritmo Sí Yo prefiero que seas De 7 Mejor hasta largas horas De la noche ¿No? Y bueno Pero al final creo que igual Terminaban una de la mañana Ustedes ¿No? Sí Era complicado Patricia hermosa Conocer a usted Gracias Pati, muchas gracias Pati, muchas gracias Por que te haya sentido Cómoda Ha sido muy lindo Conocer Y la verdad Me alegra muchísimo Lo que sí Voy a Voy a pedir Y te lo pido Así Tal cual Es Multa Para los que Tienen Pierden 3 o 4 veces Carnet No puede ser Los que cuidamos El carnet Nos sentimos ofendidos No No es el momento Y me silban No es el momento Muchas gracias Muchas gracias Sí, qué lindo Me siento feliz Que nuestra identidad Esté en buenas manos Nos vamos a una pausa Y volvemos con más Gracias No es el momento ¡Suscríbete al canal! La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. El sabor que más te gusta, la cascada lo tiene. Ocho refrescantes sabores, cuatro diferentes presentaciones. Cascada sabores, porque primero está lo nuestro, la cascada orgullosamente boliviana. Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano para la reducción de contagios por COVID-19, se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio, de acuerdo con el Decreto Supremo 4497. Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país. El Segip, con su pueblo. Muy bien, vamos a ver si podemos regalar más premios en este Día de la Madre. ¿Con quién estamos? ¿Cuál es su nombre, señora? Regina Ticonta. Señora es Regina. ¿Y el nombre de su hija? María. María. María y Regina. ¿Listas para participar? Ok. Voy a lanzar tres preguntas. ¡Perfecto! Primera pregunta. ¿Cuál es el grupo favorito de tu mamá? Ayer. Vamos a ver. Giramos. 3, 2, 1. ¡Ay! Marfil y vino, marfil y perla. Hay una coincidencia. ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Hay una coincidencia. ¡Muy bien! ¿Sabe cuál es su plazo favorito? 3, 2, 1. ¡Escríbalo! Pescara. Todo lo que es pescara. A ver. Ya, pejerrey. Está bien. ¿Segundo, cierto? Correcto. Se lo... Les hago facilito. ¿Animal favorito o mascota favorita de tu mamá? ¿Animal favorito o mascota favorita? 3, 2, 1. ¿Será? ¿Estás segura? Vamos. Giramos. Gato conejo. Gato conejo. Buena posición. ¿Le gustan tener los conejos? Le gustan los conejos. Señores. ¡Correcto! ¿No me van? Oye. ¿La cosa te dijo a tu mamá? Eres la ganadora de este premio. Le hago la entrega. Muchas gracias. Para que en estos momentos le des el regalo a tu mamá. ¡Ay! 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 Señores, vamos a seguir buscando quién se lleva estos premios aquí en el Desafía a tu Condctor en el Cuy de Show. Señores, continuamos con más y vamos a ver si se llevan esta vez el premio. A ver, ¿con qué mamá estamos? ¿Cuál es su nombre, señora? Narda. ¿Narda? Señora Narda, bienvenida al Cuy de Show. Hermano, ¿cuál es su nombre? Leone. Leone, Leito, bienvenido. A ver, primera pregunta. ¿Plato preferido de la mamá? Muy bien, vamos a ver. 3, 2, 1, giramos. Hacia la cámara, la pizarra, primera. Y lechón, y lechón. ¡Correcto! Lo dudó la mamá, pero está bien. Lo dudó la mamá, está bien. Conoce a tu mamá. Está bien. Facilito. Le giramos la pizarra para probar hacia la cámara. 3, 2, 1, color favorito de tu mamá. Facilito. ¿Cuál es su color favorito, señora? Y vamos a ver, ¿ya responde, señora? 3, 2, 1, giramos a la cámara, por favor. Negro. Negro, ya. Bien. Y ahora sí, la última para llevarse el premio. ¿Cuál es el baile favorito de tu mamá? Leo, si no respondes, hermano, te van a sacar la muerte. ¿Cuál es tu hermano? 3, 2, 1, giramos. Morenala, morenala. Leo, te hago la entrega para que en estos momentos le abraces y le des el regalo a tu mami. Mamita, feliz día a la mejor madre del mundo. Te quiero, Juan. Gracias, hijo. Señores, vamos a ver si conseguimos más participantes y ganadores en este desafío a tu conducta. Vamos. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos han enseñado que frotando con amor junto a Mentizán podemos brindar alivio a muchas enfermedades. Ahora, la fórmula tradicional de Mentizán en un nuevo envase. Sí, fácil de usar, fácil de abrir. Ya lo sabes, con el aroma tradicional y el nuevo aroma limón. Encuéntralo en todas las farmacias del país en sus presentaciones de 20, 40 y 60 gramos. Mentizán es el producto estrella de Droguería Inti porque con salud todo es posible. Bueno, señores, comenzamos un nuevo sector en el QD Show. La verdad que este sector nosotros lo venimos pensando ya hace muchísimo tiempo y siempre hemos buscado el momento indicado, uno, para tener la persona que nos pueda ayudar con esto y le hemos encontrado que realmente es un experto en el manejo de todo lo que vamos a utilizar en este sector y tenemos que hablar un poquito acerca de eso antes de comenzar esto que se llama personaje oculto. Hoy vamos a analizar a un personaje que ha marcado un antes y un después en lo que ha sido los grandes problemas de asesinato y sobre todo los asesinatos en serie y obviamente uno de los relatos más escalofriantes que se dio en la televisión en los últimos tiempos. Pero para esto tengo que presentarlo obviamente a Wilmar Velázquez. Un aplauso, por favor, eso. Ahí está. Hola, Wil, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el QD Show. Hablemos un poquito acerca de lo que vamos a hacer. Gracias, Freddy. Muy feliz de estar acá. ¿Y por qué? Porque realmente vamos a poder descubrir qué hay detrás de las personas y más allá de lo que dicen con solamente sus palabras. Entiendo. El personaje oculto. El personaje oculto. ¿Qué es lo que ocultan las personas? ¿Cuál es su verdadera personalidad? Podemos ir descubriendo poco a poco con el lenguaje corporal e incluso ir más allá de las palabras que se tienen. Y bueno, ya adelantando un poquito, vamos a ir poco a poco descubriendo más personajes de la coyuntura nacional e internacional que va a interesar a muchas personas. O sea, lo que vamos a hacer es una lectura del comportamiento físico o digamos corporal a la hora de hablar, a la hora de dar un discurso, a la hora de, no sé, de cualquier cosa, de una actividad que hace un personaje y eso nos estaría diciendo más que las palabras y lo que él mismo cuenta. Así es, el lenguaje corporal. Todo aquello que nosotros no lo decimos verbalmente lo podemos descubrir mediante el cuerpo porque ocultamos ciertas emociones que no necesariamente las decimos. Nosotros cuando hablamos ya tenemos un proceso cognitivo que va más allá de lo que en verdad nosotros tenemos como una emoción. Yo te puedo decir algo que te ofenda y que tú tengas una reacción de microsegundos, que son los microgestos y recién de ahí tú puedas reaccionar y completamente distinto a lo que estás sintiendo. O sea, es una reacción digamos natural, o sea, no la controlamos, algo así. Sí, sí, es muy complejo controlar las emociones. Y por más de que yo te diga, por ejemplo, tú te estás tocando la mano y tú evites tocarte la mano, otras partes del cuerpo van a develar las emociones, los sentimientos que tú tienes en verdad. Así que se pueden llegar a descubrir intenciones de las personas, verdaderos sentimientos que tienen o incluso que puedas saber, por ejemplo, nosotros tenemos naturalmente la forma de descubrir que una persona tiene las emociones. Por eso tú dices, te veo triste, te veo feliz. Lo puedes leer naturalmente. Claro, como una percepción. Sí, sí, lo tenemos innato. Pero hay ciertos pequeños gestos que incluso los podemos llegar a detectar que no sabemos verbalizarlos, pero están sucediendo como algo no me suena en lo que me estás contando. Esta persona no me late, digamos. Sí, sí, sí. Entiendo. Y eso es lo que vamos a descubrir en estos personajes. Lo que no puedes verlo o entenderlo de una manera sencilla, al detener los fotogramas, ver las emociones ocultas que tienen. E incluso si lo está hablando con una ironía, saber cuál es la emoción previa que está predominando y lo que estás sintiendo. Y de esta manera podemos hacer una lectura, digamos, global de lo que realmente es esa persona o ese personaje en sí. Sí, sí. O sea, bueno, saber qué es lo que es una persona es muy complejo. Es difícil, claro. Es muy complejo. Pero podemos tener ciertos indicios de las emociones primarias que está teniendo. Si es que tiene un conflicto, si lo está hablando solamente por hablar, si realmente esto le está causando ansiedad, si se está protegiendo, si le causa una molestia, si se está autoconfortando. Podemos descubrir. Y qué es lo mejor, que ustedes en casa van a ir aprendiendo un montón de estas emociones y, bueno, si dan mucho, mucho interés a todo esto, e incluso en su círculo cercano van a comenzar a darse cuenta de que en la comunicación las personas ocultan mucho más de lo que solamente dicen. Entonces ya pueden ir descubriendo ciertas cositas. Ya, me encanta. Eso no quiere decir que lo uses a libre de río. Todo el tiempo, claro. Eso tiene un montón de cosas por detrás. Y además mucha subjetividad también. Sí, sí. No, porque no todos los momentos y circunstancias son iguales, ¿verdad? Así es. Algo muy importante que debo recalcar. Cuando uno lee el lenguaje corporal, no solamente es decir, hizo esto, significa esto. No es un diccionario plano. No. Ah, ya entiendo. Tienes que ver el contexto, dónde se está yendo, ver cuál es su comportamiento basal, es decir, normalmente se comporta así, usa esto, entonces leerlo así por leer y solamente hacerlo diccionario no es así. No es así. Es por eso que hay que analizar todo el contexto. Y nosotros con nuestro equipo, cuando hacemos las investigaciones de mercado, cuando sabemos cómo son las personas, tenemos todo lo que podamos tener de información para poder tal vez sacar una conclusión o acercarnos a una verdad lo más que podamos. Me encanta, me encanta. Ahora sí, el personaje que tenemos es, bueno, un conocido asesino serial, la historia ha dado vueltas al país y también de manera internacional por un relato muy crudo que se dio en televisión nacional y también lo tuvimos en realidad perdida con Silvia como relato, ¿no? El señor Jaime Cárdenas, Jaime Cárdenas. A ver, ya tenemos en imágenes, comenzamos. Claro, tengo remordimientos, si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar a un conejo, ¿no? Peor la gente. Pero vos estás ahora en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel. Ahí le repite la pregunta que le da y dice, ¿qué remordimiento? Cuando tú repites la pregunta, lo que estás haciendo es elaborarla. Es por eso, por ejemplo, yo te pregunto, ¿y Freddy, dónde estabas ayer? Ah, yo estaba. No, 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 y dices, ¿dónde estaba ayer? Ayer. ¿Qué es lo que está ganando esa persona? Un tiempito más para poder elaborar esa respuesta. Entonces te puede dar un indicio de que la persona está elaborándolo y no te está respondiendo de una manera. Entonces él al decir, ¿qué remordimiento? O sea, ya lo está tomando el tono de voz, ya se comienza a notar la ironía. Vamos a ver más adelante entonces, ¿cuáles son las emociones que prima cuando está hablando? A ver, ¿qué es lo que puedes ver ahí? Ira. ¿Qué remordimiento? Y tiene la parte de las cejas estrujadas, tiene los labios subidos y hace toda esta expresión. Esta expresión significa ira. Él está enojado por lo que le está preguntando, le está diciendo, ¿siente remordimiento? Es una ira. La rabia la pregunta. La rabia la pregunta, correcto. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los psicópatas o las personas que llegan a ser asesinos en serie? Es que no tienen empatía con el resto de las personas. No es que no tienen emociones, es que no tienen empatía, no se pueden poner en la situación. Entonces no sienten remordimiento, por ejemplo. Entonces vamos más adelante, vamos viendo cómo va la persona desarrollándose, las emociones que están teniendo. Mira cómo levanta la comisura en esta parte de los labios. De los labios, ¿no? Pero esto se puede confundir con una de las emociones que es asco. Va más adelante y ves en la parte de arriba. Claro, tengo remordimiento. Si no es, pues, un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar a un conejo, ¿no? Es peor de la gente. Claro, tengo remordimiento. Desprecio. Está siendo irónico. Yo entiendo. ¿Y desprecio a quién? Desprecio a las personas que le está diciendo. Claro, tengo remordimiento. Ah, soberbia. Ah, ya, soberbia. Desprecio, desdén. Ah, ya. Eso es lo que significa. Cuando es una media sonrisa, solamente levantas la mitad de tu rostro, es desdén o desprecio. Soberbia, lo vamos a ver más adelante, cuando ya se juntan con más expresiones. A ver. Vamos, vamos, más adelante. Ahí tenemos eso, ¿no? El desprecio. La media sonrisa, como vemos ahí en el ejemplo. Ahora, es muy transparente su rostro, ¿no? O sea, para estas emociones. La mayoría de las personas tenemos esto. Y mira, cuando levanta el cuello, muestra lo que es la soberbia. No es un conejo, ¿no? Ajá. Te dice, a pesar de ser una persona, obviamente tú sí te darías una referencia. Totalmente. Alguien que haces, sino no lo compararías de esa manera y como decías, no es un conejo, ¿no? Entiendo. Entonces, ya te estás dando cuenta. Él está entrando a otro nivel. O sea, él está arriba. Sí, sí. Correcto. Eso es lo que está sucediendo con sentir la superioridad. La soberbia viene a partir de lo que es la superioridad. A ver, sigamos. Peor la gente. Y aquí viene lo interesante. Peor la gente. Y te muestra un asco. ¿Cómo se diferencia el asco del enojo? El asco solamente levantas esta parte de las comisuras. En cambio, en el enojo, ya también estrujas la parte de las cejas. Así es ira y así es asco. Por ejemplo, si te muestro algo que no te gusta, que no sé, alguna comida. Ese ío que haces es levantando. Claro, y no está por... Ah, mira qué interesante. Con ese enojo ya es de esta manera. Entiendo. Pero esta ira, cuando ya levantas, es cuando van a atacar. No siempre es que estoy enojado, ¿no? No es que estás así. Si no, obviamente, tiene esta parte de acá. Entonces veamos qué. Pero ¿a qué le tiene asco esta persona? Peor la gente. Cuando dicen las personas que le están acusando, que le están diciendo que se necesitan. Sí, estoy en la cárcel. Si no sé qué quieren, que me van a alienar de sentencias. Sí, estoy en la cárcel, pues. Rabia. Le molesta que lo hayan encerrado. Es una rabia que la demuestra. Incluso hay rabia contenida. Pero él lo está expresando completamente. Esto de los dientes, ¿no? Sí, esta parte de la rabia. La rabia. ¿Qué diferencia tendría con una persona que realmente tendría una conciencia o tendría una empatía? No va a estar diciendo, estoy encerrado. Y cuando se refiere a la gente, con asco. Entonces ahí ya te estás dando cuenta que la persona no tiene un remordimiento, que está teniendo un enojo, una rabia por estar encerrado. Y a las otras personas las tiene un desprecio. Exacto. Y no está para nada cómodo con la entrevista, ¿no? Así es. Así es. El tono irónico. Sí. Con el que habla. Ahí está la rabia, ¿no? Tal cual. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Dice, me van a llenar de sentencias. Otra vez, otra vez sube la cabeza. ¿En serio lo van a hacer? Qué soberbia con la que muestras. Imagínate una persona que te está hablando y que sube su cuello todo el tiempo mientras te habla. Eso es realmente soberbia. Y esto lo demuestras. Pero tú dices, ahora en cámara lenta, te das cuenta de eso. Entiendo, claro, lo ves diferente, ¿no? Es distinto. Lo ves en cámara y te das cuenta tal no como lo hemos visto durante todo el video. Sí. Porque se nota esa parte, en esta parte exactamente, ¿no? El reto, y se nota, ¿no? Cuando levantas las cejas. Claro, claro. Te estoy retando. Sí, sí. Me van a llenar de sentencias. Tiene un montón de emoción, soberbia, el reto que le está dando. Vamos viendo la parte del video. Se habla de varios muertos en tu haber. Es una mala tensión. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues, no ve. A veces las cosas que pasan, ¿no? Hay muchos muertos en tu haber. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y el morderte la lengua mientras estás hablando es morderte las palabras. Hay algo, él, que habló que no estaba, que no quería realmente decirlo. Entonces, si vemos en la parte de la imagen cómo se compone todo esto, es, lo estoy hablando, cosas que pasan. Se muerde las palabras. Vamos más adelante, vamos viendo las diferentes emociones que va teniendo. La plata. La ambición. De todo. ¿Vos no te vas por dinero? A veces. A veces no. Aquí viene lo interesante. A ver. La plata, la ambición, le pregunta, ¿por qué lo hiciste, básicamente? Y ahí notas un rostro de indiferencia. No es lo que lo movía. No era porque era el que necesitaba dinero. No era porque necesitaba poder, sino era porque necesariamente no tenía una razón. Solamente lo hacía. Y eso lo llenaba. Entonces, indiferencia. Duro. Es duro. Complicado. Es duro. Sí, a ver. Es duro. Los móviles que tiene no son. No es el dinero. No fue el dinero. No fue el dinero. Ahí vemos su rostro, por ejemplo, de Obama. Depende cómo es. Cuiden a sus hijos, ¿no? Cuidados sean como yo. Cuiden a sus hijos. Cuidados sean como yo. Es una de las partes más fuertes de esta entrevista. Y ahí vemos la rabia contenida que tiene al apretar los labios. Una rabia contenida y la mirada hacia abajo, que es una reflexión interna. Está hablando consigo mismo en algún momento de su vida. Es decir, está recordando algo y la rabia por lo de sus hijos. Y debemos aclarar algo muy interesante de él. Él cuenta su historia en otros videos donde él lo encerraba, en su madrastra lo encerraba y él se escapaba. Y para llamar la atención de sus padres cometía fechorías. Y esto se repite muchas veces en personas que realmente son antisociales. Es que han tenido una infancia muy dura. Y él lo demuestra así. Y se nota en el video cuando habla de los niños y de para que no sean así con la reflexión interna que tiene una rabia contenida a un pasado que tenía. Entonces, tal vez por ahí va todo el problema y el conflicto. A veces... Yo te diría de que sí. Sí, o sea, a veces es más simple de lo que uno cree, ¿no? La infancia juega un punto fundamental en todo lo que es en tu desarrollo. Las improntas que son las memorias que tú has creado por eventos fuertes, una emoción fuerte. Una emoción fuerte logra pegar en la memoria. Cualquier recuerdo que tú tienes siempre está anexado a una emoción. Y una fuerte emoción hace que tu memoria trabaje mucho más. Entonces, también es tu comportamiento. Hasta los siete años nosotros desarrollamos. Y tu infancia ha sido dura y tu adolescencia, pero aún cuando tú te estás conociendo ha sido más dura aún. Difícilmente vas a ser un adulto de bien. Entiendo. A ver, continuamos. Ahí vemos la rabia contenida como dice, ¿no? La reflexión interna. Y una infancia dura. Todo eso nos refleja y mira cómo están sus labios. Sí, sí, sí. Cómo los presiona, cómo... Y además el noto de tristeza va en la parte de los ojos. Y los ojos, ¿no? Están viendo hacia abajo, ¿no? Sí, sí. Y cuando tú mires abajo, cuando mires, si yo te hablo y miro abajo, estoy teniendo una reflexión interna. Vamos a ver un poco más adelante. ¿Te acuerdas? Algo... No recuerdo, estaba tan drogado. Pero esos momentos casi no recuerdo. Estaba... Pasaba totalmente drogado, pues. Me decían, toma plata, así, ya, pues. ¿Tú te amara por las drogas también, no? Sí, pues. La droga. Lo primero. Mira cuando habla de la droga. Esa rabia que está diciendo. La rabia se vuelve a demostrar cuando habla de la parte... De eso de la droga. A él no le gustaba en cierto modo, obviamente. Esa droga ha sido por algo. Pero las cosas que hizo mientras estaba drogado le generan una rabia. Y cuando está... Cuando habla también vuelve a mirar abajo en las partes anteriores donde refleja de que tiene una reflexión interna, una memoria de todo lo que él sentía y lo expresa con la rabia. Entonces, es como que le dio rabia a ese comportamiento entiende lo que ha pasado. O sea, tal vez es la parte más humana en este momento, ¿no? O sea, de él en sí. Está generando una rabia a cosas que hizo y la droga siente que ha sido tal vez como un detonante, ¿no? Y también te tienes que dar cuenta el tono de voz en el que está hablando. Cuando habla de las cosas que él ha hecho de la drogadicción de cuidan a sus hijos, cuidados sean como yo, baja como cuando está hablando de las otras personas que lo están acusando. Y ahí como donde nos detuvimos, donde está el bloqueo ocular, también es algo que tú no quieres ver. No recuerdo. Estaba tan drogado y mira otra parte. Y tenemos también ahí un gesto de asco. No le gusta ver el estado drogado. No les basta que yo tenga 30 años, que me vaya a podrir a una cárcel, así. No les basta que me cuelga, así. Que por eso yo no te invito y me mate yo, así. que no se le haga que salga ni en sus sueños me iba a matar. Otra vez el desprezo. Otra vez. Y aquí venimos con asco. Pero el asco es hacia las personas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ya está. Es realmente lo que le está molestando a él es lo que le están acusando. Ya. No el haber matado, no el tener una culpa, sino que lo encierran y que lo acusan. Es alguien que se enfrenta, ¿no? O sea, que reacciona a algo, se enfrenta todo el tiempo y sus consecuencias puede ser que de alguna forma las asimile, pero como dice, ya está y ahora qué, algo así. Claro, él puede saber que está haciendo algo mal, pero ¿cuál es la diferencia? Es que no siente empatía. Entiendo. Porque eso es lo que nos limita a hacer ciertas acciones malas. Claro, la empatía. La empatía. Totalmente. Eso no lo siente. A ver, sigamos viendo, por favor. Ahí está. Ahora Jaime cumple una sentencia de 30 años de prisión en la cárcel de Chonchocoro, pero dice que aunque le sumen las sentencias o aunque muera, no revivirán las personas que asesinó. Mira lo que acaba de pasar. A ver. Mi parte favorita del video. El entrevistador le da unos toquecitos en el hombro. Y ya. Estos pasarían desapercibidos si nosotros venimos el video. Pero, ¿qué es lo que genera en Jaime Cárdenas? Ya. Vamos a ver. Veamos. Demos de play. A ver. Y aquí viene lo interesante. Esos toquecitos en el hombro y miren cómo cambia el rostro. Molestia, ira por los toquecitos que él acaba de hacer y lo mira fijamente a los ojos. A él no le gustó para nada de que el entrevistador lo toque y además le haga en términos vulgares lo changuee. Entiendo. No es nada bonito. Papito, algo así. Sí, 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 sí. O sea, bueno, incluso tu acercamiento lento puede llegar a que yo pueda aceptarlo. Entiendo. Pero si te hago así, hasta tú acabas de sentirlo. Entiendo. Se siente eso. Wow. Y son pequeños momentos que las personas hacen y vemos cómo él realmente, a un psicópata, a una persona narcisista como él que se cree superior al resto, no le va a gustar que alguien lo haga de menos. Ahí está, ¿no? Y es la parte, una parte culminante, uno que podría pasar desapercibido, a ver si lo vemos, esa parte, la molestia y la ira por los toquecitos. Quiero cambiar, pues también, uno piensa, te están encerrados y ya ve las cosas de otra perspectiva, ¿no? Se pone a pensar. No. Ahí lo ve con otra perspectiva y aquí viene y te habla con la ironía, mira hacia arriba, comienza a hablar. Nos está mintiendo. No, no es que esté mintiendo, sino te lo está, está jugando contigo, es irónico contigo, o sea, lo que me estás preguntando, te lo voy a responder para hacerte quedar en el ridículo, por eso lo está hablando con ironía. Entiendo, entiendo, a ver, sigamos por ahí la ironía como tal. Y ahí vemos también de que él mira, por ejemplo, abajo cuando está hablando y ¿qué es lo que sucede? Cuando ya habla de su encierro, al mirar abajo, tiene una reflexión propia del encierro. No le gusta que lo estén encerrando. A Jaime Cárdenas ya lo habían encerrado antes, pero no era, no tenían unas pruebas, entonces lo soltaron. Él sabe que ahora no va a salir porque ya tienen las pruebas y tiene una reflexión consigo mismo en ese momento donde tiene un enfrentamiento con él mismo porque sabe que no va a oler. Entonces tiene desprecio a las personas que le están acusando, ira por estar encerrado y una reflexión interna al decir ya, bueno, me han agarrado y lo de lo que yo escapaba de estar encerrado de niño, otra vez voy a estar encerrado. Así es. Y como dicen, ¿qué más quieren? 30 años y 30 años encerrado. Sí. Señores, ahí está, conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? A ver. Podemos llegar a saber mucho más de lo que una persona nos habla, incluso cuando está siendo irónico o actuando. Si este vídeo lo ves de corrido, te da muchas emociones porque dice, cuidado tus hijos, sean como yo. Qué feo, qué feo todo eso. Pero ves ahí detrás de que él no tiene un remordimiento, de que él no en ningún momento está sintiendo empatía por los asesinos ni los familiares, más bien les tiene asco y desprecio. Entonces, si te preguntas, ¿él está arrepentido al momento de reflexionarse? Sí, está arrepentido de que lo hayan pescado, no de matar. Qué difícil, ¿no? Bueno, eso es obviamente ese tiempo, esto ya pasó hace años. Sí. Las cosas tal vez seguramente pueden cambiar, a veces la vida cambia y creo que él está por otro rumbo ahora. Esperemos que sea el correcto y el verdadero, pero siempre hay que tratar, ¿no? Los psicópatas son bastante complicadas a tratar en una sociedad y estamos llenos de ellos, desgraciadamente, ¿no? Así es, muchas veces podemos tener psicópatas alrededor y no darnos cuenta y que exista un detonante en esas personas para que realmente pasen esa brecha que tienen, porque a pesar de no tener empatía, todavía existe un poco de moralidad. ¿Todavía? Todavía, por eso es que no lo hacen todavía. Pero en asesinos en series se perdió, Si lo hicieron una vez, es mucho más fácil y te lo hagan más veces y es lo complejo. Señores, personajes ocultos, lo oculto del personaje acá en el Cude Show. Hermano, muchísimas gracias, hasta la próxima, donde vamos a tener ya a pedido, a pedido por la coyuntura social, me parece que un personaje que tiene que ser ya analizado. Vamos a analizar, el próximo capítulo va a estar muy rudo. Muy bueno. Muy rudo. Arturo Murillo, señores, lo vamos a analizar, sí, lo va a analizar y vamos a tenerlo acá en el Cude Show. Muchas gracias, ¿no? Una pausa. Pausa. Y volvemos. La Cude Show. Bolivia es grande por su gente, gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos, porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa, para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en la vida. El dolor en amor, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La cascada orgullosamente boliviana. Dale un giro a tu mentizán de siempre con tapa rosta. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentizán es un producto de droguería inti. Con salud, todo es posible. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano para la reducción de contagios por COVID-19, se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio, de acuerdo con el Decreto Supremo 44-97. Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país. El Segip, con su pueblo. ¿Qué estás esperando? Este es el momento perfecto para que disfrutes de Cascadas Sabores. Ocho diferentes sabores en cuatro diferentes presentaciones. Cascadas Sabores. Piña, pomeloneus, papaya neus, durazno, fresoda, mandarina y lima limón. Disfruta Cascadas Sabores porque primero está lo nuestro, la Cascada Orgullosamente Boliviana. Continuamos con más en el Cue Show. Me encantan estos sectores y me encanta que tengamos realidad perdida. Volvemos, Sil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches, buenas noches a toda la linda gente y extrañaba un montón verlos. Sí, pero es que tú también, que no, que tengo que preparar más en material, no sé cuántas cosas. Es cierto. No, la entrevista está muy buena, entonces no hay realidad perdida, yo dije, buen día. Bueno, las entrevistas estaban muy buenas, pero la verdad es que no tenía realidad perdida tampoco. Así que esa es otra cosa. Eso se discute tras cámaras. Bueno, señores, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar de un tema sorprendente. De hecho, vamos a hablar antes, haciendo una antesala, de los hombres lobo, porque ya vamos a hablar de la historia, del primer juicio y sentencia a un hombre lobo en la historia del mundo. O sea, ¿esto es verdad? Esto es verdad. Es tan verídico que se encuentra en los folios penales en España con dos mil hojas que están empastadas en siete diferentes tomos. O sea, ¿de verdad se enjuició a un hombre lobo? Contame eso. Durante dos años, un proceso que duró dos años, entonces es demasiado real. Pero hablemos de los hombres lobo un poquito. ¿Esto es mito, leyenda? No se sabe. Al igual, es como si me preguntara ¿los vampiros son reales? ¿Tú crees en los vampiros? Sí, 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 sí. Entonces, entonces hay que ver. Hombres lobo y vampiros son estos seres super naturales, por así decirlo. Sobrenaturales. Sobrenaturales, que son de mayor aceptación y de mayor antigüedad. Es decir, los griegos ya hablaban de los hombres lobos y se habla de ellos en todas las culturas en distintas partes del mundo. Entiendo. Por ejemplo, hay distintas formas, diferentes culturas dan diferentes maneras de cómo convertirte en un hombre lobo, ¿no? Algunas culturas dicen que tienes que ponerte un ungüento en todo el cuerpo y dormir desnudo en medio de un bosque en luna llena y así te transformas en hombre lobo. Existen otras culturas que aseguran que para convertirte en hombre lobo tienes que tomar el agua de lluvia que llena la huella de un hombre lobo. O sea, cada cultura... Claro. Tú dices, ¿cómo encuentro la huella de un hombre lobo? Ya no sé. Ni un hombre lobo. La verdad es que esto de los lobos también es muy... no solo mitológico sino también genera algo de deidad, ¿no? Recuerden la historia de Romulo y Remo que habrían sido criados por lobos, ¿no? Por una loba y todo eso y que por eso eran grandes... Habían sido destinados para muchas cosas y estaban creyendo un imperio extraordinario. Porque se los considera sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, hablando de Latinoamérica, ¿no? Ya que estamos situados en esta parte del mundo, existe la leyenda del origen de los hombres lobo en Paraguay, Argentina, que es una leyenda que de hecho es bastante común, ¿no? Sería, esto se basaría en un amor de un hombre hacia una mujer. La amaba tanto que la robó de su aldea, la forzó a estar con él y los señores de la aldea al sentirse muy tristes y de hecho humillados por el rapto, le habrían, lo habrían maldecido al hombre, ¿no? Pero lo maldijeron de forma tal que los hijos que salieron de esa pareja, seis fueron seres que tenían contribuciones muy malas al mundo entero, pero el séptimo habría sido el hombre lobo como tal, ¿no? Por eso, en Paraguay, en Argentina, muchas personas tenían miedo del séptimo hijo varón, ¿no? O sea, como una situación de leyenda tal cual, ¿no? Claro, y de hecho muchos bebés varones séptimos eran abandonados de bebé porque tenían realmente muchísimo miedo de esto. Tanto así que si no me equivoco en Argentina el séptimo varón es apadrinado del presidente como para que esta protección borrara ese maleficio. Ah, claro, porque la gente hacía eso, ¿no? O sea, el séptimo varón abandonaba mucho a los bebés varones, ¿no? Mira, qué interesante esto de la padrina del presidente, ¿no? Mira, es así, ¿no? Entonces existen muchas leyendas con respecto al hombre lobo pero así como lo vemos reflejado en Thriller de Michael Jackson, ¿no? Se dice que un hombre lobo es un ser que tiene parte humana que es una especie de cruce de perro y lobo, ¿no? Y que se transforma en luna llena con un cambio físico realmente doloroso que puede durar minutos, ¿no? Y que por eso estos seres irían a lugares muy alejados, muy solitarios para que nadie los observara, ¿no? Que usualmente como nos dicen también en Harry Potter que estas personas transformadas son buenas con animales pero que sí atacan a humanos y que su alimento favorito, ¿no? Serían los desechos por así decirlo o las personas que ya están muertas, también las chicas pálidas, ¿no? En crepúscula, ¿no? Porque muchas personas han visto que los hombres lobo han visto que los hombres lobo van a través de los cementerios desenterrando cuerpos, existen leyendas que aseguran que el platillo favorito de los hombres lobo son los bebés recién nacidos, ¿no? Entonces, como te digo, es tan antiguo y está en todo el mundo que realmente la leyenda tiene todo lo que te puedas imaginar. Pero como leyenda, como mito, como personajes sobrenaturales y demás, hasta ahí, pero en realidad para ella no se basa en eso. No. ¿Cómo es posible que haya habido un juicio en un hombre lobo? Todo esto se remonta a 1809 y ya vamos a inicios del siglo XIX y es acá cuando empieza con el nacimiento de nuestro personaje principal. Manuel Blanco Roma Santa, ¿ya? Este hombre no sabía qué iba a pasar a la historia de toda la humanidad siendo el caso específico de un juicio y no solamente un juicio sino una pena, ¿no? Por licantropía. ¿Licantropía? Bueno, al final, después de todo lo que te voy a contar, el veredicto sería que esta persona tenía licantropía psíquica, ¿no? Así que ya te lo voy a explicar. Explícame, por favor. Lo más interesante de esto es que reúnen muchísimas cosas que salen del canon de una historia normal. No se sabe mucho de la infancia pero al ser un caso 100% real muchas personas han tratado de rastrear el origen de esta persona y buscando en los registros bautismales de la iglesia en su pueblo natal en España no logran ver una partida de nacimiento o de bautismo en este caso que diga Manuel Blanco Roma Santa encuentran la partida de nacimiento de una niña llamada Manuela Blanco Roma Santa y es que parece que la característica principal de nuestro personaje sería que fue hemafrodita y que la registraron como mujer ahora ahí la historia se vuelve a perder no existen muchos datos se supone que habría tenido una infancia entre comillas normal incluso con esta condición pero que al momento de la confirmación cuando él se confirma junto a sus otros dos hermanos habría cambiado el género y pasó de Manuela a Manuel y es así como a partir de ese punto para toda la vida esta persona se rige como un varón como un hombre como masculino género masculino entonces empezamos a rastrear su vida desde ese punto este muchacho tendría facciones muy pero muy delicadas justamente por esta condición tendría facciones muy delicadas de hecho mucha gente que lo veía decía que niño más dulce que niño más tierno mírenlo tan delicado tenía ojos bondadosos de hecho desarrollaba muchas tareas en ese tiempo denominadas para mujeres cocinaba tejía bordaba esto hizo que trabajara con sastres trabajara como jornalero tenía las capacidades en ese tiempo no tan comunes de que sabía leer sabía escribir y obviamente tenía una labia bastante buena para ese tiempo entonces su vida se va desarrollando de esa manera como tal van pasando los años y a los 20 años él termina casándose con una mujer justamente con la cual tendría un matrimonio realmente corto porque ella muere según algunas fuentes después de unos meses y según otras fuentes después de 3 años pero muere sin dejar ningún tipo de descendencia este punto es el importante porque a partir de acá él toma una decisión dice mi vida no está hecha como para establecerme en un punto por lo tanto voy a ser nómada él agarra sus cosas ¿no? y empieza a ir pueblito por pueblito hasta Portugal en muchas ocasiones vendiendo diferentes cosas de hecho él su producto estrella era un ungüento ya de lo que él decía era una cura milagrosa para personas con tuberculosis estamos hablando de un 1809 donde la medicina no había avanzado casi nada pero este remedio como ingrediente mágico tenía la grasa de los humanos es por eso que él empezó a generar una fama del hombre del uto el hombre de la capa el hombre que extirpaba esta grasa porque la gente obviamente se preguntaba de dónde lo sacaba y es acá cuando tenemos el inicio de la leyenda del hombre lobo que de hecho es realidad pero lo vamos a continuar en el próximo sector vamos a una pausa y ya tenemos a un nómada que parece que es un caricari allá por Europa pausa y volvemos estamos comprometidos con la lucha del COVID-19 por eso el gobierno nacional amplía hasta el 30 de junio la vigencia de células de identidad y licencias de conducir protegemos tu salud y la vida de todos los bolivianos el CEGIP con su pueblo ¡Gracias! con resfrío ¿por qué no tomas un Mentisam Plus cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador Mentisam Plus es un producto de droguería en ti con salud todo es posible la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico es un mensaje del Ministerio de Salud dentro de las medidas que lleva adelante el Estado Boliviano para la reducción de contagios por COVID-19 se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio de acuerdo con el Decreto Supremo 44-97 cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad los esperamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país el CEGIP con su pueblo estamos comprometidos con la lucha del COVID-19 por eso el gobierno nacional amplía hasta el 30 de junio la vigencia de cédulas de identidad y licencias de conducir protegemos tu salud y la vida de todos los bolivianos el CEGIP con su pueblo continuamos con más en el QD Show señores realidad perdida el primer juicio y estimo que el último no sé a un hombre lobo mira que yo después de escuchar esta historia estoy empecinada cada vez más a ir a los archivos oficiales penales ¿no? de la colonia y esos tiempos porque ha de vida ha de vida ver si la gente del museo y de la casa de la moneda justamente en Potosí nos daría la posibilidad de abrir los archivos y leerlos debe haber unas historias de adentro yo sé que sí yo sé que sí y lo vamos a hacer lo vamos a hacer bueno empezamos a partir de que nuestro personaje principal Manuel se vuelve nomada su vida empieza a cambiar pero de forma totalmente radical él va de poblado en poblado pero ya te dije había cierta reputación y tú sabes que si el río suena es piedras trae exactamente entonces había algo extraño donde iba Manuel desaparecían las personas morían personas pero él tenía una gran capacidad de labia sabía leer sabía escribir como te había dicho pero también tenía un ingenio para mentir y armar historias y como él tenía este aspecto de medir 1.37 o sea realmente era muy bajito y era como te digo con unas facciones tan dulces toda la gente le veía y decía pues oh no este que va a ser algo malo jamás nadie nadie medía 1.37 o sea era muy bajito muy bajito muy bajito no o sea bien anismo casi es posible no bueno estamos hablando de 1.800 entonces la media tampoco era como la que tenemos hoy día pero sí o sea algunas fuentes aseguran que medía 1.50 pero la mayoría de las fuentes dice 1.37 entonces nos vamos a quedar con eso ¿no? ¿qué pasa? lugar donde iba lugar donde moría gente lugar donde desaparecía gente y usualmente sin ningún tipo de rastro llega el momento en el que él con su tienda ambulante llega a deber a otro comerciante 600 reales que para aquel tiempo era un dineral entonces uno de los corregidores le dice ¿sabes qué? vamos a embargar tu puesto porque tú no puedes beber esa cantidad de dinero pasan unos días y este señor ¿no? aparece muerto y obviamente el corregidor el corregidor y entonces como principal sospechoso viene a ser Manuel Manuel que le empiezan un juicio pero que él nunca aparece le dan una pena privativa de libertad de 10 años pero él no la cumple porque sale huyendo y se desaparece su rastro por mucho mucho muchísimo tiempo pasan los años pero nuevamente vuelve a la escena ¿por qué? porque en otro poblado él ya habría establecido una vida tratando de buscar una nueva oportunidad seguramente para rehacerla y conoce a una familia bastante numerosa una familia de nueve hermanas que algunas tenían su vida su esposo algunas eran divorciadas otras eran viudas otras tenían hijos pero empieza a relacionarse mucho con ellas este es el punto crítico porque él va desapareciendo a cada una de estas personas ¿no? él empieza a tener una relación con Manuela que sería la primera hermana y Manuela tenía a su hija Petra ellos al tener una relación empiezan a amarse locamente de verdad locamente parecían uña y mugre iban a todo lado juntos entonces Manuel le dice si vamos a estar juntos todo el tiempo entonces vendamos esta casa porque finalmente no paramos mucho tiempo acá y con este dinero hacemos nuestra vida llega el momento en el que Manuela le dice perfecto vendo la casa y una de estas tardes va justamente a tratar de cerrar una venta ahí a Manuel se le despierte el instinto y agarra a Petra que era la hija de esta señora y le dice sabes que yo te voy a conseguir un empleo entonces vámonos tal parece que la lleva al monte cercano y la mata ¿no? Dios mío cuando vuelve Manuela a la casa le dice ¿dónde está Petra? ¿no? y le dice no, sabes que hemos ido al pueblo cercano en el pueblo cercano apareció un amo ¿no? y Petra está trabajando como sirvienta de él siempre un dinero extra es importante más en tiempos de crisis que se vivían en aquellos tiempos entonces ella está bien ahí tranquila no hay ningún problema está en muy buenas manos y obviamente Manuela totalmente enamorada le cree le cree ella espera ocho días y le dice quiero ir a visitar a Petra para saber cómo está perfecto vamos no hay ningún problema la lleva al monte regresa pero regresa sin Manuela solo todos ¿qué ha pasado con Manuela? no, les cuento que hemos ido y el señor que ha contratado a Petra también la está contratando a ella entonces estamos sumamente felices de hecho yo también voy a estar yendo y viniendo en esto así que todos tranquilos ¿no? bueno para cerrar este círculo de mentiras porque la gente iba preguntando más que todo su familia él dice miren me llegó una carta de Manuela y de Petra y obviamente la carta decía no, estamos muy felices que el señor nos trata muy bien que nos paga esta es la vida perfecta estamos felices y no se preocupen ¿no? entonces con eso él disipa las dudas de la familia ya pero van pasando los meses y como toda la vida de Manuela y Petra parecía tan linda otra hermana de ella le dice oye yo también claro o sea si la están pasando también vamos claro que sí acompáñame van al monte regresa pero regresa solo él sin la hermana te das cuenta y empieza esto con un efecto dominó tanto así que la hermana mayor de todos ellos que tenía 58 años le dice yo también quiero irme en cierto punto pero le dice Manuel claro yo te llevo pero dame unos pesos porque yo voy a hacer las gestiones te voy a conseguir trabajo y ella dice no si me vas a cobrar entonces no y es esta la única hermana que se estaría salvando de no morir Dios mío de las nueve de las nueve hermanas no entonces empiezan con esto pero la gente tenía dudas decía cómo es posible que solamente a él le lleguen las cartas claro habían muchos jornaleros como él nómadas no y decían oye y en ese pueblo del que tú vienes no hay alguien llamado Manuela Petra no jamás nunca los hemos visto no entonces muchas cosas ya no tenían sentido ya no cerraban el tiempo iba pasando y él ya no podía mantener sus mentiras y es ahí cuando nuevamente empiezan a hacer una investigación y como él tenía dinero por este ungüento mágico de la grasa de personas dicen hay que investigarlo hay que investigarlo el párroco era muy amigo de Manuel entonces le dice ¿sabes qué? te van a empezar a investigar la gente está sospechando entonces vete de acá y el párroco lo ayuda a escapar ¿no? en este tiempo Manuel tramita de alguna manera una identidad falsa claro porque estaba como juzgado en otro lado exactamente y hace su vida en otro poblado ya con esta identidad falsa y estuvo así bastantes meses viviendo entre comillas tranquilo ¿no? porque él mismo había decidido pararle un poco al ritmo de esto y ya no hacer las cosas que estaba haciendo pero como había muchas personas nómada y muchas de ellas sabían que Manuel ya estaba siendo buscado tuvo la mala suerte de que personas de su mismo lugar lo reconocieron y es ahí cuando empieza todo el juicio ¿no? porque él dice no yo no soy Manuel yo soy Pedro Manuel es solamente un primo entonces empiezan a presionarlo hasta que de una vez por todas él termina diciendo yo soy Manuel perfecto y lo más importante de todo esto es que a pesar de que él mentía al inicio de todo el proceso finalmente sigue bueno finalmente reconoce que él mató a un total de 19 personas 19 personas pero para este ungüento seguramente para este ungüento pero tenía acusaciones de más de 70 personas wow ¿no? entonces empieza un juicio muy pero muy fuerte porque lo que más llamó la atención no fue solamente la confesión que él hizo ¿no? sino que cuando le preguntaron ¿por qué lo haces? él aseguró que cuando él tenía 13 años había sido presa de una maldición de una bruja y que esta maldición lo convertía en las noches de luna llena en un hombre lobo y él daba testimonio justamente de que al transformarse en hombre lobo él tenía mucha hambre y mataba a todas estas personas las desgarraba las comía ¿no? y finalmente solo dejaba los huesos como carroña en distintos lugares esto parecía muy loco obviamente pero mucha gente lo empezó a creer cuando él fue a diferentes lugares a los lugares donde él habría matado a estas personas y realmente solo se encontraban los huesos de las víctimas ¿qué hacía? las despellejaba obviamente les drenaba para sacarle todo ese ungüento que él necesitaba y solo dejaba los huesos obviamente ya había pasado un montón de tiempo seguramente otros animales también ya habrían hecho presa de todo eso sin duda alguna pero las pruebas estaban ahí ¿no? él aseguraba que diferentes vivencias le habrían ocurrido no solamente él como único protagonista sino tenía otros dos hombres venecianos que al igual que él se convertirían en hombres lobo y como una especie de jauría iban por las noches a cazar diferentes personas porque muchas personas no creían esto porque Manuel en su momento decía yo puedo hacer todo menos matarte un animal porque a mí me da asco la sangre ¿no? y mira cómo es posible que una persona pero no le daba asco de soñar a las personas ¿y qué pasó? o sea el juicio se fue desenvolviendo él tuvo un abogado un abogado muy capo porque por algo son dos mil hojas de expediente porque el abogado trataba de hacer una especie de repartición es decir él es Manuel pero cuando es hombre lobo no es Manuel ¿no? entonces existen mira en 1809 bueno estamos hablando ya de 1850 más o menos muchas artimañas legales que hicieron que este caso se expanda durante dos años dos años que al final efectivamente después de estudios psicológicos porque hubo mucha gente que fue a hablar con él psicólogos de aquel tiempo que dieron su veredicto que él estaba sano que él era una persona con un perfil psicológico estable que todo lo que él estaba diciendo era verdad que finalmente concluyeron un veredicto el veredicto fue que él iba a morir con garrote ¿no? y que de paso tenía que pagarle mil reales a cada una de sus 19 víctimas ¿no? como compensación de todo esto era un dineral pero luego dijeron que no pero luego volvieron otra vez a darle la sentencia de la pena de muerte porque era un peligro porque era un peligro para la sociedad de aquel momento pero acá entra la intervención de la reina Isabel II porque este caso con dos años se hizo famoso a nivel mundial y es ahí cuando aparece un doctor entonces él le dice reina por favor usted que tiene el poder no permita que se mate a este hombre porque es nuestra oportunidad de ejercerle hipnosis y con esto yo estoy seguro que vamos a poder curar su enfermedad porque este señor estaba totalmente convencido de que el hombre solo era una víctima de una enfermedad ¿no? entonces son distintas cosas que van pasando la reina lo lleva esto al consejo el consejo dice perfecto que no se mate al hombre que solo le recluya en un centro psiquiátrico y es así como acaba su vida recluido y hace la hipnosis claro de hecho el doctor que metió este proceso nunca conoció al hombre lobo nunca lo conoció ¿no? o sea nunca llegó a hablar directamente con él fueron otras personas las que estuvieron en el proceso pero nunca se llegó a ejercer un tratamiento solo lo mantuvieron con vida en el centro psiquiátrico y finalmente este hombre nuestro personaje principal Manuel muere a una edad avanzada debido a un cáncer de estómago y nunca nunca más se convierte en hombre lobo o sea por lo menos no hay registros el registro que existe es del juicio como luego ya no se hicieron los estudios correspondientes se le perdió prácticamente el rato ¿y qué fue lo que hiciste sentencia de licántropo licantropía psicológica o psíquica como lo quieran llamar entonces es el primer juicio con veredicto a un hombre lobo o a una persona que aseguraba ser hombre lobo y que la gente lo creyó bueno señores está para una novela pero una serie estoy seguro que debe haber habría que google y buscar de hecho sí hay películas hay series basadas en este relato pero no hay nada mejor que lo original totalmente totalmente en realidad perdida y que lo disfruten como tiene que ser gracias a ti para acompañarme nos vamos a una pausa y volvemos con más en el Q de Show que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Fabio Espejo y esta semana estuvo con nosotros Patricia Hermosa Para ello tenemos este exclusivo detrás de cámaras En el backstage tenemos variedad Y en esta ocasión vamos con una lluvia de bloopers que ustedes no vieron en este Cude Show En las presentaciones tuvimos infinidad de tomas ¡Listos! ¡Toma 1! ¡Acción! Para comenzar no sabíamos el nombre del nuevo sector del Cude Show Y las imágenes valen más que mil palabras La verdad me encanta ¿Cómo comienza el nombre del sector? ¡Ah! Toda sorpresa, toda sorpresa Toda sorpresa más adelante así que no sabía ¿Qué se llama? ¿Qué se llama sector? Silvia a propósito desconordinó los aplausos Y obviamente el culpable fui yo Al menos para los muchachos Perdido ¡Bien descortinó! ¡Bien descortinó! Me puse las manos al bolsillo Y sinceramente fluyó lo siguiente No puedo tocar mis nalgas porque dice que me creo ¡No, no, no, no! Ya no puede ser nada Ya no podemos Ya no podemos compresar mal Y Fabio ni qué decir Pero yo me creo Pues por eso me toco Si te gustó este programa Recomiéndanos Si no También Porque usualmente a Fabio le gustan tocar sus nalgas Y tal vez a otras personas más Y después de remedios por aquí y por allá El pilar que tenía por detrás Sufrió un accidente También Porque esta semana les debemos transmisión Del medio millón De seguidor De seguidor De seguidor Y varias bromas malas después ¿Ustedes creían en el hombre lobo cuando eran chiquitos? Sí Sí Luchaba Con la momia Sí, sí Sí, sí Y esto es lo que ustedes no ven detrás de cámaras Los bloopers que quedaron pendientes En el próximo Backstage Mi nombre soy Espejo Buenas vibras ¿Cuál es lo que estabaando? De todas? ¿Verdad? ¡Ah! Gracias por ver el video.